Gracias. Buenos días, tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a Casa Toluca en el marco de esta actividad que permite también celebrar un aniversario más del Colegio Mexiquense y que es la Cuarta Feria del Libro de las Ciencias Sociales y las Humanidades, que el día de hoy cierra con un programa muy interesante que todo está construido a partir de la cultura de la palabra escrita y después tendremos también una actividad sobre cine. Entonces, pues me permito darles las bienvenidas a las ponentes y para el ponente a esta sesión. Muchas gracias por haber aceptado la invitación del colegio. Para nosotros es siempre una satisfacción poder entablar un diálogo con colegas que se hacen investigación y es el caso de cada uno de ustedes. La primera de las conferencias es titulada El comercio tipográfico matritense en México durante el siglo XVIII y la impartida la doctora Marina Garone Gravier del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Ella es doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en tipografía y diseño editorial por la Escuela de Diseño de Basilea en Suiza. Desde 2009 es investigadora del instituto que mencioné, directora del Seminario Interdisciplinario de Bibliología, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y coordinadora de la Biblioteca Nacional de México. Es espacio que muchos de nosotros hemos alguna vez acudido a buscar información y he encontrado muchas joyas. Ha recibido distintos reconocimientos, entre los que cabe señalar la mención honorífica en el Premio Clavijero del INA en el 2010 y el Premio a la Mejor Tesis Doctoral por la Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán, que otorgan CIESAS y la Universidad Veracruzana, eso fue en el año de 2011. Es autora de varios libros y me permito citar sólo algunos. Breve introducción al estudio de la tipografía en el libro antiguo, Una historia encubierta, el Fondo de Cultura Económica, a través de sus portadas, 1934-2009, y la tipografía en México, ensayos históricos. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días a todos. Agradecer mucho a la institución que nos permita hoy estar aquí, y sobre todo a la maestra Kenia Bello, que es la organizadora de la mesa. Voy a dar inicio a la ponencia. La diversidad formal, tipográfica y estética de los impresos coloniales es una de las áreas de estudio más apasionantes de la imprenta americana, ya que en ella confluyen, entre otros aspectos, las dificultades materiales de aprovisionamiento de letra y el celo e ingenio de los impresores y autores para llevar a buen puerto la empresa impresa en lenguas ágrafas. En la epopeya del libro en América, contribuyó indudablemente la tipografía peninsular, ya que a lo largo del periodo de dominación colonial llegaron numerosos pedidos de letras y diversos insumos de imprenta. En esta ocasión nos vamos a centrar en el último siglo del contacto político entre España y México, ya que fue en ese periodo el desplendor del arte tipográfico peninsular, el cual tuvo su impacto directo y contundente en suelo americano. Después de presentar un breve panorama de la renovación estilística que se dio en la tipografía peninsular, presentaremos una serie de hallazgos documentales que nos permiten explicar puntualmente la importación de cajones de letra a México. De estas importaciones surge una pieza clave, la muestra tipográfica de 1782, que se conserva en la Biblioteca Nacional de España, y además de eso, documentos que se encuentran en el archivo de la Real Biblioteca, que está dentro de la Biblioteca Nacional de España, ahí funcionaba un obrador de fundición. Esto me ha permitido a mí comprobar por primera vez un circuito completo de letra, desde dónde sale, cuáles fueron los distintos pasos para la llegada de este material, hasta en qué imprentas se establecieron en la Nueva España. A ver, no sé… Yo me voy a pasar mejor. Si me permiten, me voy a pasar. Sí, es que no funciona bien. Sí, mejor. Es que está difícil nada más. Veo hasta… En el siglo XVIII y hasta comienzos del siglo XIX, José Toribio Medina da cuenta de 16 embarques de material tipográfico a siete distintas imprentas mexicanas. Como se puede observar en las fechas de las remesas, en el último tercio del siglo XVIII, se produce una aceleración en la compra de insumos en relación directa con el florecimiento que estaba viviendo la tipografía española. Entre las medidas emprendidas por Carlos III para hacer posible este auge, está la mejora en todos los aspectos involucrados en la edición de libros, en particular la producción tipográfica, en la que destacó un notable grupo de punzonistas españoles llamados Eudal Pradel, Antonio Espinosa de los Monteros y Jerónimo Antonio Gil, cuyos diseños se pueden ver en las distintas muestras de letras y catálogos de tipos, casi todos de origen matitense, que se correlacionan temporalmente con la impresión de material tipográfico en México. De los tres punzonistas mencionados anteriormente, el que nos interesa particularmente es Jerónimo Antonio Gil, y es relevante para México, dado que llegó a la Nueva España en 1778 para ocupar el cargo de grabador mayor de la Casa de Moneda, y más tarde fundó y dirigió la Academia de San Carlos en 1781. Pero además de las facetas artísticas y educativas de su vida, es importante destacar su labor tipográfica. El material tipográfico de Gil fue usado en la impresión de los estatutos de la Real Academia de San Carlos de la Nueva España y en las solemnes exequias del excelentísimo señor Matías de Galvez, ambas publicadas por la nueva imprenta mexicana en el año de 1785, que era el establecimiento de Felipe de Zúñiga y Ontiveros. La preocupación de Gil por la imprenta americana también se manifestó en el proyecto que realizó para instalar un taller mexicano a la manera y a la altura de la imprenta real de Madrid. Aún con la favorable y acreditada opinión del grabador, esa instalación nunca se fue autorizada, a consecuencia de las medidas proteccionistas de los Borbones. En esta carta es donde él le pide a Carlos III abrir una fábrica de letras en México y finalmente eso no se concreta. El impulso proveniente de la metrópoli tuvo su eco en México. La denominación más temprana de imprenta madrileña que hemos localizado en los impresos mexicanos se remonta al año de 1777 en obras realizadas en los talleres de Felipe de Zúñiga y Ontiveros. También la encontramos en la oficina del Seminario Palafoxiano de Puebla y la oficina de Pedro de la Rosa, también de esa ciudad. Y más tarde las referirán los herederos de José de Jauregui. Estas denominaciones se complementan con las noticias sobre las remesas publicadas en la Gaceta de México y la información que localicé en el archivo de la Biblioteca Nacional de España que guarda los documentos del obrador de fundición. Pero, ¿quiénes eran los impresores mexicanos que lideraban el cambio en la estética editorial de la Nueva España? Son varios entre los que podemos citar a los hermanos Zúñiga y Ontivero. En 1776, Felipa recibió una gran remesa de 26 cajones de letra y a finales del año siguiente, además, recibió numerosos grabados. A partir de este envío, el establecimiento comenzó a llamarse Imprenta Nueva Madrileña. En los 12 años que le llevó a dotar su imprenta, recibió un total de 100 cajones de letra, lo que lo convertía en su negocio en uno de los mejores surtidos de la Nueva España. El segundo taller matritense se encontraba en Puebla. A medida que el proyecto educativo del obispo poblano Fabián y Fuero se consolidó, los colegios de San Juan, San Pedro y San Pantaleón se constituyeron en el Seminario Palafoxiano y la biblioteca vinculada a él, por extensión, se llamó Palafoxiana. Es justamente en este proyecto cultural, bueno, aquí estaba el grabado en el que se representa la Biblioteca Palafoxiana, y este es un impreso del Seminario Palafoxiano. Es justamente en este proyecto cultural integrador que desde 1770 el taller tipográfico comenzó a denominarse Imprenta del Real y Pontificio Seminario Palafoxiano, y fue por el esplendor que se quiso dar al mismo taller que en 1777 se renovó el material tipográfico. Por último, debemos mencionar a la oficina nueva matritense en el portal de las flores en Puebla de Los Ángeles. Esta denominación fue la bisagra que hilvanará el negocio familiar de los Ortega y Bonilla con Pedro de la Rosa. Pedro fue más que un mero comerciante a juzgar no solo por las atinadas operaciones financieras que engrandecieron la fama y el inmueble del establecimiento. Sus mejoras lo impulsaron a hacer llegar su producción editorial de cartillas y gramáticas a la Ciudad de México, y como también puede leerse en la edición de la Margarita Serafica de 1787, él mismo produjo tipos móviles, o sea, él mismo fundió material tipográfico. Los últimos grandes clientes del obrador de la imprenta real fueron José de Jauregui y más tarde sus herederos. Ellos eran pieza clave en esta historia del comercio tipográfico porque de sus prensas salió esta pieza que estamos viendo, que es la demostración de los tamaños de letras y adornos de una nueva imprenta madrileña, la que dedica mi devoción a Santa María de sus dolores en 1782. Esta es la muestra tipográfica, digamos el catálogo de letras más antiguo que tenemos conocimiento en América Latina y la única del periodo colonial, que no estaba localizada o registrada anteriormente ni mencionada en fuentes secundarias. El ejemplar lo localicé en 2007 y es un pliego suelto, impreso por la imprenta que veremos que es de los Jauregui. A José de Jauregui, el iniciador de esta saga de tipógrafos, lo encontramos relacionado con la producción de naipes en 1753. Al parecer, al año siguiente obtuvo el nombramiento de caballero de la Orden de Alcántara. Desarrolló su actividad impresora entre 1766 y 78, después de haber adquirido la imprenta de la Biblioteca Mexicana, que había sido propiedad del Catedrático de la Real y Pontificia Universidad de México, José de Yara Yeguren. Jauregui fue un personaje clave en la tipografía mexicana, ya que bajo su pedido y patrocinio, antes de la llegada de Gil, se hicieron los primeros punzones de letra de imprenta realizados en suelo azteca en el siglo XVIII, tarea que estuvo a cargo de Francisco Ocampo en 1770. A fines de 1781, los libros producidos por la oficina tipográfica aparecen bajo la denominación Imprenta Nueva Madrileña. Es justo al año siguiente de ese cambio de denominación y a causa de la importación de tipos desde Madrid que se realiza la muestra que estamos comentando. Ya mencionamos que Medina da noticias de otras importaciones de material tipográfico del mismo taller con fechas posteriores, lo que demuestra un notable interés de esta imprenta por mantener un renovado surtido de letras. Bajo el nombre de Imprenta Nueva Madrileña, el establecimiento continuó trabajando hasta 1791, año en que la imprenta pasó a figurar como propiedad del bachiller José Fernández de Jauregui, uno de los sobrinos y herederos del fundador de la dinastía. El surtido tipográfico que tenía la oficina se puede conocer por el testamento de Fernández de Jauregui, que está en el Archivo General de la Nación, en el que se incluyen el inventario de las imprentas y los muebles del taller y se describen, según su procedencia original, los surtidos de letra que heredó de su tío, los que habían sido comprados al impresor y fundidor Pedro de la Rosa, y finalmente las letras de la Biblioteca Mexicana. La muestra presenta un grabado calcográfico de la Virgen Dolorosa. El grabado sin firma no parece ser de ninguno de los grandes artistas del siglo XVIII, como Villavicencio, Troncoso, Moreno o Agüera Bustamante, pero hecho que se constata por la falta de inexperiencia del artista, quien intenta reproducir algunos de los efectos de claro oscuro con rayas largas, en lugar de recurrir al modelaje de la cara mediante el uso de puntos y formas redondeantes o onduladas. La hipótesis de que hubiera sido un grabado empleado como modelo, o que empleaba como modelo una pintura, se consolida por el grado de parentesco formal que la imagen presenta con el cuadro de la Dolorosa de la Casa Profesa de los Jesuitas en la Ciudad de México. El lienzo está atribuido a Bortolomeo Mancini y, según la historiadora del arte, Luis Elena Alcalá, el cuadro llegó a la Nueva España porque el padre Oviedo lo pidió a Roma en 1717 como obsequio para doña Gertrudis de la Peña, marquesa de las Torres de Rada, de quien era confesor, por ser una de las mayores benefactoras de la construcción de la Casa de los Jesuitas. Algunos años más tarde, en la historia dolorosa de Teodoro José Cabal, publicado en México en 1801 por la imprenta madrileña de la calle de Santo Domingo, esquina Tacuba, se usa una dolorosa con notable parecido al de la muestra. Esta imprenta era nada más ni nada menos que la de los herederos de Jaurey, por lo que suponemos que la primera imagen de la muestra fue usada y tomada como modelo para el grabador de la segunda. En relación con la muestra, el formato de la misma es un pliego extendido de 42 por 59 centímetros. Se presentan 14 cuerpos, 14 tamaños diferentes de letra, tanto de tipos redondos como cursivos, de casi todos los tamaños, siendo el más grande el petit canon y la más pequeña el entre dos. Aunque se menciona explícitamente que se han omitido las calidades de letra Gran Cano, en Glosilla y en Onfarelli, por no hacer más largo este cartel. Esto es una cita que se puede ver aquí alrededor de uno de los cuerpos. Con lo cual sabemos que al momento de hacer la muestra, la imprenta contaba con 17 tamaños de letra, es decir, con un repertorio bastante amplio. La organización de la información del cartel es compleja. Como ustedes pueden ver, los números corresponden a la secuencia de tamaños de mayor a menor y de redondas y cursivas. Es una secuencia que hasta la fecha no le he encontrado una lógica. Pensé que pudiera tener alguna relación con formas de persignación o con plantas basilicales o con capillas, pero no he dado con ninguna respuesta. Así que si a alguien se le ocurre algo, me lo puede decir, estaría fantástico. Como comentamos antes, el verdadero auge de la tipografía española se dio durante la segunda mitad del siglo XVIII, época de la que nos quedan varios especímenes que dan cuenta de esa producción. De ellos, los cuatro más sobresalientes son la muestra de los nuevos punzones y matrices para letra de la imprenta ejecutados por orden de su majestad de 1787, el catálogo de caracteres de la imprenta real de 88, y los caracteres de la imprenta real de 93, y casi ya terminando el siglo, las muestras de los punzones y matrices que se funden en el elaborador de la imprenta real de 99. El único tipo de letra de la muestra de 82 que no está presente en el catálogo español es este que estamos viendo, de 87, son las mayúsculas de perlas isabelinas a la manera de las de Fournier, este impresor francés, en las que está compuesta justamente la palabra de una imprenta madrileña, las palabras también Jesús y María. Respecto de los ornamentos tipográficos o viñetas de la muestra mexicana, se ven los del mismo tipo de guarniciones que rodean la muestra española de 87. Sin embargo, algunas otras viñetas de la muestra mexicana las encontramos en catálogos previos, siendo la más temprana una estrella de la muestra de los caracteres que se funden en España, traídos desde París. Es una muestra impresa en Madrid en 1760. Por lo tanto, el material que tenemos en la muestra mexicana tiene en total, digamos, su antigüedad es de 22 años. ¿Cómo llegaron estos tipos españoles a México? El obrador de fundición de la Real Biblioteca realizaba entonces su propia producción de letras y surtía a varios talleres peninsulares, así como también a las oficinas tipográficas de ultramar. En el archivo de la Biblioteca Nacional de Madrid hay una serie de referencias a la producción de letras destinadas a América, con fechas que abarcan el periodo comprendido entre 1775 y 1786. De esos registros traigo a colación uno de los más tempranos por contener información valiosa. El documento tiene los nombres de Francisco de Sales Quinteros y Joaquín Ventura de Romagna. Pero, ¿quiénes eran estos personajes y qué tenían que ver con la muestra de letras que presentamos? Como mencionamos antes, Sales Quinteros era sobrino político del impresor José Fernández de Jauregui y hasta hace poco se sabía que se hizo cargo de la imprenta después de la muerte de aquel. Pero a juzgar por el documento que localice parecería ser que tuvo alguna participación en el negocio o al menos estuvo vinculado con las acciones encaminadas al abastecimiento del material tipográfico antes de 1778. De Sales Quinteros sabemos que además de ser comerciante era miembro de su santo oficio, también parece haber sido un realista leal o al menos interesado en reforzar su filiación política a juzgar por los donativos que realizó a la corona en 1808. Por su parte, Joaquín Ventura de Romagna, el segundo nombre que firma el pedido de letra, de él es poco lo que sabemos. Fue miembro de la Sociedad Económica de Madrid figurando entre los socios de la clase de industria y en el inventario general del Montepío de la Real Casa de los Desamparados de Lazas, fechada en junio de 1784, lo vemos firmar como uno de sus directores. En el Archivo General de la Nación localizamos varios documentos que lo mencionan, el más temprano de los cuales, de 87, se trata de una demanda de pago que exige a Manuel Negreiros, maestro de danza, y otra de 1793, que indica que Romagna, quien administraba una binatería en la calle de Tacuba, muy cerca, por cierto, de la imprenta de los Jaureguis, vendía naipes y también otorgaba préstamos. Otros envíos de letra que hemos localizado en documentos en España están firmados por Pedro Alonso Ocruley y O'Donnell. O'Donnell visitó por primera vez México en 1764 y es mayormente conocido por ser el autor de la idea compendiosa del Reino de Nueva España, obra en la que se incluyen dibujos etnográficos. María Luisa Zabao García comenta que el conocido comerciante gaditano era sido visitante de la Feria de Jalapa en Veracruz y como otros peninsulares de la época, pertenecía a varias sociedades científicas y económicas de España. Por su parte, la historiadora María Esther Pérez Salas lo menciona como uno de los viajeros que contribuyeron a caracterizar los tipos locales. He encontrado tres licencias de pasajeros a India a nombre de Ocruley con fechas de octubre de 1768, mayo de 72 y abril de 76, respectivamente. En el primero de esos documentos, estos son los tipos locales, las pinturas de castas, de las que este documento es el antecedente. En esta primera licencia de pasajeros, en el documento se lee explícitamente que además de barriles y pipas de aguardiente, el comerciante gaditano transportó un mil quintales de hierro en mil novecientas setenta y ocho barras. ¿Se tratará de material de imprenta? Eso es una duda. Por otro lado, la fecha de la tercera licencia coincide con la solicitud de material tipográfico realizado por Francisco de Sales Quinteros. El último elemento de la muestra de 82 del cual deseo hacer un comentario es el contenido literario de la misma, el cual en consonancia con el aspecto visual es sumamente atractivo e inusual. Cada uno de los cuerpos del documento presenta un texto vinculado con los temas de la tipografía, elementos del proceso de producción editorial y algunas de las labores de imprenta y lo relacionan con la pasión de Cristo y el sufrimiento de María. Los textos están compuestos en décimas asonantes con frases en octosílabos. Este género, después del romance, fue el más empleado en la literatura colonial. A manera de ejemplo, transcribo los versos de tres de los cuerpos. Para el misal dice, No sabemos quién fue el autor de los textos, aunque escribe en primera persona, como se aprecia en varias de las estrofas. Como explicamos anteriormente, posiblemente lo escribió el bachiller José Fernández de Zaguregui o inclusive Sales Quinteros. Aunque no parecen haber sido muchas las piezas que relacionan literatura e imprenta, poco antes hubo una que considero como antecedente más directo de la muestra, ya que está dedicado a una virgen y fue realizada por un impresor mexicano. Se trata de un grabado de un pliego suelto de tamaño folio acompañado por una hoja en la que se explica el contenido de los versos jeroglíficos, cuyo título es Demostración del romance mudo que se puso en el altar de la imprenta de la calle de La Palma, el año de 780, a su gran patrona María Santísima de Guadalupe. Creemos que no es coincidencia la existencia de estos versos jeroglíficos realizados apenas dos años antes que la muestra que estoy analizando, y tampoco es casual que la primera palabra del título de ambas piezas sea el término Demostración, lo que nos induce a pensar en un uso por imitación entre competidores. La imprenta de la calle de La Palma, en cuyo altar se expuso esta pieza, la pieza gráfico-literaria compuesta por Valdés, el regente del taller, era nada menos que la de Felipe de Zúñiga y Ontiveros. A juzgar por las frecuentes referencias de importaciones de material tipográfico publicados en la Gaceta de México, Gaceta, que en ese momento era impresa en la oficina de Zúñiga, es posible advertir que su imprenta estaba en abierta competencia con la imprenta de los herederos de Jauregui y de la calle de San Bernardo. Por lo tanto, considero que la presencia de estas dos piezas devocionales, la una más criolla, la otra más castiza, aunque cumplen finalidades diferentes, son posibles ejemplos de un mismo engranaje comercial de la cultura tipográfica novohispana. Antes, ambas estaban destinadas a la observación pública y, por lo tanto, favorecían el reforzamiento de las relaciones sociales y la identidad entre los impresores y su potencial clientela. Por lo dicho, hasta aquí es posible concluir que durante el último cuarto del siglo XVIII se inició una nueva fase de la labor tipográfica de la Nueva España y que ésta se combinó y coincidió con el auge tipográfico matritense. Aunque las prensas mexicanas no fueron las únicas beneficiadas del material de la imprenta real, ya que hemos localizado tipos españoles en impresos porteños como el que estamos analizando, estamos mostrando de la Casa de los Niños Expósitos de Buenos Aires. Por otro lado, es preciso mencionar que las muestras de letras latinoamericanas, cuyo compendio iniciamos hace ya varios años y del que hemos publicado algunos hallazgos inéditos, son fuentes indispensables para el estudio de la historia de la tipografía regional. El hallazgo de la muestra de 1782 y los documentos que presentamos nos permiten confirmar que el material presentado provenía de la imprenta real española, lo que nos permite comprobar las filiaciones estilísticas y comerciales de las tipografías entre España y México. Los talleres mexicanos conocieron y usaron, al menos en un caso, las muestras como un elemento de difusión y promoción comercial de sus imprentas al público. El rastreo exhaustivo de la difusión tipográfica española de ese periodo en América es una tarea que todavía está por hacerse. Sin embargo, hemos presentado aquí una de las piezas que nos permite confirmar no sólo los innegables alcances, sino la vitalidad de la imprenta tipográfica mexicana. Muchas gracias. 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 Muchas gracias a la doctora Marina. Vamos a dar el turno a la siguiente, pero voy a hacer dos aclaraciones, una invitación y una aclaración. Las preguntas a cada uno de los ponentes y el ponente las haremos al final. Entonces, si no confían en su memoria, pues vayan anotándolas para que no se les vayan a olvidar, sobre todo las de las primeras intervenciones. De esta manera podemos generar un debate un poco más amplio. Esta es la mesa que se titula Perspectivas de la Historia del Libro y la Edición en la Nueva España del Siglo XVIII. Y la invitación que les hago a los asistentes, especialmente si es la primera vez que vienen a esta feria, es que en el transcurso del día y durante todo el mes, les invitamos a que visiten la exposición individual Fruto de Mis Manos que presenta el trabajo de la maestra María Clavel y que lo podemos ver en las salas que están en frente de este auditorio. Vamos entonces, ya que está la parte técnica resuelta, ¿no?, a presentar la segunda de las intervenciones. Leer sin máscaras, perdón, las máscaras las traigo yo. Leer sin mascar las letras, la pedagogía y los lectores del siglo XVIII a cargo de la maestra Kenia Bello de la Universidad Nacional Autónoma de México, que creo que no es así, aquí está en el programa, es un error, la voy a presentar. Lo de la UNAM es porque ahí estudió Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la licenciatura en Sociología, es colega, bienvenida, maestra en Historia por el Instituto Mora, ¿sí?, ahí sí, y realiza el doctorado bajo la dirección de Roger Chartier en París, ahí está la institución, y ha publicado el capítulo del libro ¿Qué tanto es tantito?, Pesas y Medidas en la Historia de la Cocina Mexicana, en el libro que editó el Ciesas en 2011, titulado Metros, Leguas y Mecates, Historia de los Sistemas de Medición en México, que fue coordinado por Virginia García y Héctor Vera, además el artículo The American Star, el destino manifiesto y la difusión de una comunidad imaginaria en la revista Estudios de Historia Moderna y Contemporánea en el año 2006, además tiene un trabajo importante de traducción, entre los libros que ha hecho la traducción está el de Elizabeth Eisenstein, publicado por el Fondo de Cultura Económica y titulado La Imprenta como Agente de Cambio. Bienvenida y disculpo por los errores. Bueno, pues buenos días a todos, quiero empezar agradeciendo la invitación al Colegio Mexiquense el haber abierto este foro para que nosotros podamos compartir con ustedes pues mucho de lo que nos gusta, que nos lleva mucho tiempo, nos apasiona y que espero podamos transmitirles de alguna manera. También aprovecho para agradecerle a mis colegas de la mesa por haber aceptado y es para mí un gusto compartir con ellos lo que compartimos también en otros espacios fruto de otras reflexiones. Pues bien, ya Marina les habló un poco de la imprenta real, de la tipografía, yo voy a hablarles de los lectores, que es una parte difícil de llegar, ¿no? a qué fueron los lectores del pasado, pero bueno, verán lo que yo tengo que decir al respecto. Gracias al trabajo de la filóloga Margique Frenk sobre la lectura en tiempos de Cervantes, sabemos que las formas pasadas de circulación y apropiación del escrito se caracterizaron por una sonoridad mucho mayor a la que hoy día permite nuestra práctica silenciosa de la lectura. Frenk retrata con maestría que en el mundo hispánico del siglo de oro leer también era oír, de forma que muchos lectores pueden más bien ser llamados oidores, que accedían al texto a través de la voz de un leyente, quien se dirigía a él o a un colectivo. En ese sentido, los textos no eran únicamente una experiencia visual, eran principalmente una experiencia sonora. De hecho, su explicación se basa en la demostración de que la literatura de caballería y la lírica popular estaban escritas para ser leídas o escuchadas en voz alta. Una vez reconocido esto, no será difícil ponernos a pensar en la importancia que la dicción y la entonación tuvieron a la hora de leer. En efecto, todavía en el siglo XVIII la voz era un elemento decisivo de la lectura y esto puede corroborarse revisando los tratados o métodos de enseñanza sobre la materia publicados en el último tercio de dicho siglo en la España Ilustrada, cuya circulación y recepción fue amplia entre los maestros americanos. Con ayuda de estos textos es posible visualizar que a los lectores escolares de la época se les exigió una mayor conciencia sobre la importancia de la entonación a la hora de leer, al tiempo que se promovieron e iniciaron cambios en las técnicas de enseñanza con el paso de la cartilla al silabario, vamos a ver cartillas y silabarios, y al reemplazo del catón por el libro segundo. Son precisamente todos estos aspectos los que esta ponencia busca relacionar y destacar. Reconozco que no es fácil saber lo que pensaron los lectores del pasado, pero sostengo que sí podemos entender mejor cómo leyeron si reconstruimos las normas y los gestos que intentaron dirigir la lectura ideal. Entre este deber ser y las prácticas hay distancia, pero no por eso deja de ser importante estudiar quién podía leer y cómo debía hacerlo. Cabe señalar que, como es bien sabido, esta fue una época de cambios muy importantes en el ámbito cultural y educativo dentro de la monarquía hispánica. Era un periodo de crisis y tanto a la corona como a sus ministros el fomento de los saberes útiles y la generalización de las primeras letras entre todas las clases de la población les parecía uno de los principales medios para sortearlo. Cuando digo primeras letras me refiero a tres cosas, a saber leer, escribir y contar, así como los preceptos fundamentales del catolicismo. Además, de los gobernantes, algunos sectores de la nobleza y de las élites letradas de la península se sumaron a ese proyecto a través de las sociedades de amigos del país, dentro de las cuales la sociedad vasca hongada tuvo un papel destacado. El espíritu revisionista que caracterizó las fundaciones reales y asociativas de escuelas y colegios puso en el punto de mira la enseñanza de la lectura y de la escritura tal como la habían practicado desde mediados del siglo XVI los maestros del gremio de primeras letras cuyo santo patrono era San Casiano. Al igual que cualquier otro gremio, estos maestros tenían unas ordenanzas que les garantizaban privilegios y el control de dicho nivel de enseñanza de forma que nadie fuera del gremio podía impartirla sin contravenir las leyes. De tal suerte ellos decidían quién podía ingresar al gremio, determinaban el número de maestros que podía enseñar en una localidad, dónde debían ubicar sus escuelas, así como el calendario y los métodos de enseñanza. Dicho control que nunca fue total, se debilitó cuando los propios maestros convirtieron su gremio en el colegio académico de primeras letras tras la expulsión de los jesuitas y con la corona teniendo un papel más activo en asuntos educativos. En ese contexto surgieron nuevos actores que influyeron en el campo de la educación elemental. Me refiero a las escuelas reales y patrióticas, pues se convirtieron en verdaderos laboratorios de experimentación pedagógica, cuya misión era modernizar los métodos de enseñanza, tanto de la lectura como de la escritura. Antes de entrar de lleno a describir la importancia de algunos de esos centros y de la labor desempeñada por sus miembros, es necesario aclarar que ambas habilidades eran consideradas saberes independientes y por eso no eran enseñadas de manera simultánea. En las escuelas, los niños estaban divididos entre los del departamento de lectura y los de escritura, que funcionaban de forma independiente. De hecho, primero había que aprender a leer y ya que era posible, y ya que se sabía, era posible aprender a escribir, al tiempo que aprender a escribir costaba más caro. El aprendizaje de la escritura se daba, aquí les paso una imagen, mediante la copia de muestras o ejemplos de escritura, o ejemplos ya fuera de líneas de caracteres, cuyos matices en términos de los trazos y los diferentes tipos de caligrafías nos dejan perplejos, o de frases con algún mensaje moral. También incluía la técnica corporal y los procedimientos para sentarse a escribir, la posición del brazo y del resto del cuerpo, el corte de las plumas, la preparación de la tinta, la pautación del papel. Eso, sin embargo, sería materia de una ponencia mucho más amplia. En esta ocasión, me limitaré a hablar de la lectura, respetando en gran medida la propia división de los saberes que estaba vigente en la época. El deletreo. Desde que se fundó el gremio de San Casiano en 1642, todo niño que llegaba por primera vez a la escuela de primeras letras o incluso si le enseñaban en casa a sus padres o un preceptor, empezaba el aprendizaje reconociendo las letras del alfabeto en su cartilla o abecedario. La más usada fue esta cartilla. Una vez que la sabía de memoria, tenía que ejercitarse en su deletreo para después pasar a la lectura de palabras completas. Se le consideraba capaz de leer cuando podía pronunciar de forma corrida los textos contenidos en el catón, nombre que se le daba al texto que los escolares leían después de la cartilla y que en general estaba compuesto de oraciones cortas. Del siglo XVI a las últimas décadas del XVIII, los maestros del gremio usaron comúnmente la cartilla para los lectores principiantes. En efecto, desde la época de los Reyes Católicos, este cuadernillo impreso de entre ocho y veinticuatro páginas presentaba al inicio el abecedario mayúsculo seguido de la versión en milúsculas, luego se presentaban las vocales y finalmente un silabario donde se enlistaban los diptongos de así como los triptongos. La cartilla más conocida fue la de Valladolid, publicada desde 1583 hasta 1812 que contaba con privilegio real. El método que se utilizaba era el de letreo, pues los niños aprendían los nombres de cada una de las letras del alfabeto y debían pronunciarlas por separado. Por ejemplo, cuando tenían frente a los ojos debían decir B-A-V-A, una palabra como bondad se deletreaba así B-O-N bond D-A-D dat bondad. En lo que se refiere a contenidos, estos impresos antiguos son bastante variables y no se limitaban al alfabeto. En general, se imprimían al final las oraciones más indispensables, al igual que algunas máximas de mural católica y en ocasiones hasta las tablas de multiplicar. Los catones eran su complemento y funcionaban como textos más complejos, también de contenido religioso, que permitían el ejercicio de la lectura continua. El uso de ambos era muy común, como ya había dicho, y se consideraba eficaz, pero comenzó a cuestionarse a finales del siglo XVIII por razones que a continuación expondren. La ortología y el combate de la vieja cartilla. La reforma educativa impulsada por los borbones creó espacios alternativos como las escuelas de los reales sitios de San Ildefonso y Balsain, así como el Real Seminario Patriótico de Vergara y el Real Instituto Pestalociano, que colocaron a Madrid y al País Vasco como los centros de innovación pedagógica de la monarquía. En todos los casos, se trata de escuelas fundadas o apoyadas por miembros de la Administración Real, como Jovellanos, Florida Blanca o el propio Manuel Godoy, que pusieron en marcha enseñanzas especiales entre grupos electos de nobles, hijos de sirvientes reales o futuros militares. Desde esos lugares que escapaban al control de las corporaciones tradicionales, se cuestionó el uso de la dupla cartilla-catón y sus ventajas. A medida que se iban fundando nuevos centros de enseñanza real, se multiplicaban los intentos por encontrar mejores métodos para la transmisión de las primeras letras y para reducir el tiempo invertido en su aprendizaje. De ahí que los mejores maestros de la península e incluso los escribanos reales se hayan pronunciado sobre la materia. Con respecto a la lectura, todas las voces eran críticas del deletreo y el uso de la cartilla les parecía un lastre heredado del pasado. En su lugar, eran partidarios del silabeo, pues la ventaja de las combinaciones silábicas es que formaban un solo sonido. Algo que a nosotros nos parece obvio y natural porque así hemos aprendido a leer, por lo que los niños se confundían menos. Convencidos de sus razones, dieron a la imprenta obras con las que buscaban sustituir las cartillas por los nuevos silabarios. Un primer tratado fue escrito en 1786 a petición de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País por el paleógrafo y escribano de la Secretaría de Estado Francisco Javier de Santiago Palomares, quien ya era conocido en todo el reino libro y renatos por el arte de escribir que había publicado una década antes. Con el título El Maestro de Leer expuso en dos tomos su método de enseñanza. En el primero se encuentran 11 conversaciones o diálogos entre un maestro y su discípulo en los que expone con detalle su teoría de la lectura. A su vez el segundo tomo contiene las 17 cartillas y las lecciones prácticas que servían para enseñar a leer siguiendo su propuesta. Yo les pediría el ejercicio conforme voy mostrando las cartillas y viendo la evolución en términos de cómo se exponen las vocales separadas de las consonantes y cómo van variando gráficamente el tipo de cartillas o silabarios más bien. El segundo tomo entonces contiene las 17 cartillas y las lecciones prácticas que servían para enseñar a leer siguiendo su propuesta. Vale la pena subrayar que para explicar su teoría introdujo el neologismo ortología compuesto de ortos que significa bueno y de logos que es palabra y todo junto quiere decir aunque con algún rodeo buena palabra o por acercarnos más perfecta pronunciación Palomares dividió la ortología en siete fases de aprendizaje o grados en correspondencia con las particularidades ortográficas y fonéticas del castellano dicho neologismo tuvo aceptación y prestigio durante varias décadas pues según he observado en el archivo histórico de la Ciudad de México siguió siendo usado por los maestros durante muchos años más tanto por los preceptores privados como en las parroquias y en las escuelas del ayuntamiento pero volviendo al libro de Palomares ayudado de esta división en siete grados ortológicos criticaba la antigua cartilla por su falta de orden y sistema en su opinión era absolutamente indistinguible indispensable perdón distinguir las vocales de las consonantes desde el principio de la enseñanza pues eso le facilitaría a los niños su identificación explicaba que las vocales constituyen sonidos en sí mismos mientras que las consonantes no de ahí la inutilidad del deletreo pues obligaba a los niños a hacer combinaciones de pronunciación complicadas complicada al menos eso subraya este toledano al argumentar la necesidad del cambio cito a Palomares si bien se considera no dejarán de confesar que es cosa útil y necesaria porque aquella cartilla la de Valladolid pone mezcladas las consonantes con las vocales y aunque este desatino es de poca importancia para los que substancial y formalmente conocemos las letras no deja de ser de mucha dificultad y confusión para los niños aquella precisión en que les ponen los profesores públicos o particulares de aprenderlas todas a un mismo tiempo la razón natural está dictando que en todas las cosas se empiece por lo más fácil defendió con ahínco que si se entendía el funcionamiento de las vocales sería muy simple combinarlas con cualquier consonante y saber que sólo había un número finito de posibilidades por ejemplo con la M pues mamemimomu amemimomum asimismo su graduación de la enseñanza iba del reconocimiento de las letras a la buena pronunciación de las partes de un párrafo todo aquel que quisiera aprender a leer debía pasar por las siguientes etapas primero conocer materialmente las letras segundo componer sílabas tercero pronunciar sílabas sin deletrear ni nombrar las letras cuarto decir palabras enteras sin distinguir las sílabas cinco pronunciar o leer con buen tono dos o tres o más palabras formando comas sexto pronunciar o leer con buen tono una, dos o más comas formando oraciones perfectas o imperfectas es decir cerradas o abiertas y séptimo pronunciar correctamente cuatro o más oraciones formando párrafos precisamente en este último aspecto radica la mayor crítica que le hace a las cartillas no le enseñaban a los niños a cuidar la pronunciación o el sentido es decir no se les enseñaba que leer era transmitir la alegría la tristeza la ira la compasión o cuáles fueran las connotaciones de un texto determinado a esta enseñanza descuidada Palomares le pone un ideal de lectura cuyas dimensiones orales son innegables nos recuerdan mucho de lo que Frank analizó para el siglo XVI Palomares afirmaba que las letras hablan y que hablar y que leer consiste en hacerlas hablar correctamente lo cito otra vez la mayor parte de los muchachos sale de la escuela sin saber leer un periodo con gracia y expedición el bien leer no consiste en pronunciar con claridad ni con verdad sino en hacerlo con buen tono y como corresponde a la materia no muy despacio ni muy deprisa leyendo seguido sin errar sin dejar añadir o trocar palabra letra o sílaba leyendo las palabras enteras bien pronunciadas y con buenos acentos parando y descansando donde conviene no solo para cobrar aliento sino también para hacer clara y distinta la oración de modo que los oyentes la entiendan se persuadan les mueva los afectos y no les quede duda leer que aquí no se entiende como una lectura silenciosa e introspectiva no es una simple mecánica visual es también un ejercicio de escucha y de memoria en el que están implicados más sentidos que la vista cito a Paloma no puedo dejar de decir que es el único medio de enseñar a leer con sentido ejercitando la vista en observar el buen gesto del profesor el oído en retener el tono de amonestación y la memoria en imitar con la voz o pronunciación lo que se oyó pronunciar así no es posible que adquieran aquel tonillo infame que regularmente sacan de continuar el deletreo en casi todo el magisterio según este criterio que Paloma reitera una y otra vez a lo largo de las 400 páginas de su primer volumen la buena entonación y las pausas adecuadas eran indispensables en la lectura de un texto sobre todo si estaba destinado a algún auditorio lo que muchas veces era el caso todos los referidos se percibirá y entenderá mejor observando el tono pausa y circunstancias del que predica habla refiere o dice alguna cosa delante de personas a quienes desea dejar bien informados este tal también va leyendo en su mente y memoria lo que ha escrito en ella o le ha encomendado y va diciendo a la auditoria termina la cita de Paloma un par de años más tarde la imprenta real de la que habló Marina hay una última imagen de Paloma la imprenta real voz oficial de la corona publicó las prevenciones dirigidas a los maestros de primeras letras en 1788 que los historiadores le atribuyen tanto al diplomático madrileño José de Anduaga y Garimberti como al maestro Juan Rubio mientras establece la verdadera autoría del texto baste señalar que ambos formaron parte del movimiento pedagógico de San Ildefonso y fueron miembros de la Real Academia de Primera Educación organización que buscaba reemplazar al debilitado gremio de maestros este manual muy breve con relación a la voluminosa obra de Palomares retoma la experiencia educativa del seminario de San Ildefonso y en lista una serie de indicaciones para organizar tanto la rutina escolar como cada uno de los cursos aunque desafortunadamente no incluyen las cartillas que se usaron en la escuela las prevenciones señalaban en la misma dirección que la ortología de Palomares era necesario dejar a un lado las cartillas y el deletreo para adoptar el silabeo en este caso se ofrece una razón adicional a las ya mencionadas en el maestro de leer el viejo método resultaba más lento para aprender y menos satisfactorio cito los niños no han de aprender los alfabetos en la cartilla del modo que hasta aquí el método de los cartones movibles cada uno de los cuales contenga una letra y el dar a los niños una o más de lección cada día en un papelito o cartulina obligándolos a que las comparen con las de los cartones y a que las busquen señalen y nombren en ellos producen útiles y conocidas ventajas el que los niños hagan las combinaciones en un silabario bien ordenado sin usar del impertinente vulgar de letreo es cosa provechosa y breve no debe obligárseles a que lean con precipitación pero así que pronuncien expeditamente a que hagan las pausas y armonías que dicta la puntuación y a que no usen el fastidioso tonillo de escuela sino del natural con que se habla es difícil determinar cómo debió de ser ese tonillo de escuela que tanto criticaron los ilustrados pero si recordamos nuestro propio sanzonete cuando aprendimos a leer podríamos hacernos una idea lo cierto es que la molestia que producía el tonillo muestra que muy probablemente la enseñanza de la lectura en las escuelas elementales apenas se cubría los aspectos básicos y que pocas veces dejaba a los niños listos para lucirse en los exámenes o exhibiciones literarias a los que era tan afectada aquella sociedad prácticamente en el ocaso del siglo de las luces un tercer personaje participó en las labores de difusión del silabio se trata del calígrafo y preceptor palatino Torcuatro Torío de la Riva quien publicó su ortología y diálogos de caligrafía en 1799 este volumen al igual que las prevenciones presenta la información compendiada por cédula real de 1800 su uso fue declarado obligatorio en las escuelas públicas de primeras letras de la monarquía incluida la nueva España quizá por ese mismo carácter sintético fue elegido por la corona una de las cosas que se muestran en sus páginas es que el silabeo le va ganando terreno al deletreo cito Torío es cuestión ya resuelta que el silabeo o silabicación como quieren algunos debe preferirse al deletreo por las incalculables ventajas y ahorro de tiempo que trae consigo fin de la cita con un número menor de cartillas solo once y de lecciones que las de palomares buscaba facilitar la difusión del silabeo si ven en el orden de Torío no es estrictamente alfabético sino que lo que él está tratando de abordar son las dificultades de pronunciación distinguiendo la B de la V entonces es una variación respecto a las previas y claro respecto a la de Valladolid además de Torío otras voces se sumaron al movimiento a favor de la renovación pedagógica por ejemplo el maestro aragonés Vicente Naharro quien publicó en 1815 su nueva arte de enseñar a leer a los niños de las escuelas de hecho había intentado publicarlo desde 1786 pero no contaba con los mismos protectores que los tres anteriormente referidos y por eso su método tardó más en circular impreso aunque él lo promovió de forma activa entre maestros de muchas regiones de España también participó en el 86 en la organización de la Real Academia de Primera Enseñanza Naharro era muy crítico de los maestros que enseñaban a deletrear los trataba de rutineros o de cangrejos lo cito pero hagamos una reflexión estos maestros cangrejos después de haber hecho a un niño deletrear un año o más no tienen que ponerlo a leer sílabas y que olvide el deletreo si le han de enseñar a leer sí señor y que han sacado con atormentarlo tanto tiempo el que nunca sepa leer oponía a la utilización de la cartilla su método de 49 ay ya me ahí está oponía a la utilización de la cartilla su método de 49 carteles de lectura silabario y libro teórico que había puesto a prueba en las escuelas elementales de Madrid esto es lo que yo entiendo por arte de leer lo que se hace actualmente en algunas escuelas no es sino mascar las letras despedazar las palabras comerse los puntos comas y colones y perder absolutamente el tiempo así para este maestro el curso de lectura completo incluye el silabario y un libro segundo es decir un texto ideal para ejercitar la lectura que sustituyera el antiguo catón pues tanto de la práctica continua como de la variedad de lecturas dependía el éxito de la enseñanza no puede pasarse por alto que la adopción de esta nueva dupla tuvo consecuencias muy importantes en la transformación de la currícula escolar a partir de ese momento no solo se esperaba que la lectura pusiera en el centro de sus inquietudes la buena pronunciación con la renovación de los silabarios también se hacía énfasis en la renovación de los contenidos o la selección de textos adicionales para ejercitar la lectura avanzada a través del libro segundo este aragonés describe cómo fue perfeccionando su método y publicando los diferentes materiales de lectura que buscaban sustituir la muy arraigada cartilla de Valladolid lo cito después de impreso el silabario y puesto en práctica en las escuelas de los académicos y en las de los reales sitios faltaba el libro que debía seguirle porque el catón cristiano que se daba en las escuelas no era a propósito para enseñar a leer y era preciso formarlo para que uniéndose íntimamente con el silabario formasen los dos un pequeño curso de lectura forme pues este librito al que se le puso el título del libro segundo de los niños e igualmente se imprimió por la misma real imprenta de este modo se rompió la valla de la cartilla de Valladolid y del catón cristiano tan arraigado en las escuelas que no había fuerzas humanas que pudieran arrancarlo fin de la cita cierra este panorama sobre la pedagogía ilustrada la teoría de la lectura o método analítico para enseñar y aprender a leer publicada en 1825 por el maestro granadino José Mariano Vallejo que enseñaba matemáticas en la Real Academia de San Fernando y en el Real Seminario de Nobles por esa razón también fue conocido por su Aritmética para Niños y el Tratado Elemental de Matemáticas obras que fueron obras que fueron adoptadas en las escuelas de la monarquía fue miembro de la sociedad económica matritense e integró la comisión que redactó su plan de educación con una gran experiencia en el mundo escolar de la época no se quedó al margen de las reflexiones sobre el deletreo y el silabeo y por eso se empeñó en mejorar los silabarios que hasta entonces se habían publicado aplicando razonamientos matemáticos al tema le parecía que los silabarios contenían tantas cartillas y combinaciones silábicas que era imposible memorizarlos por eso lo mejor era encontrar ejemplos donde se sintetizaran las dificultades del castellano de tal suerte no creo cartillas sino una clave analítica de lectura donde exponía su frase modelo la frase es completamente impronunciable es mañana bajará es la frase que está ahí encima de la tabla el cuadro mañana bajará chafallada la pacata garrayaza algo así que era para que los niños ejercitaran todas las dificultades de pronunciación porque bien leído pues yo debía haber dicho garrayaza ¿no? entonces creó esta clave analítica de lectura donde exponía la frase modelo así como distintos alfabetos impresos son los que están aquí abajo en cursivas y otros tipos de letras para que los niños estuvieran familiarizados con la lectura de todos los posibles caracteres de hecho su método de enseñanza de la lectura fue adoptado para toda España pasada la crisis de las independencias americanas y siguió reimprimiéndose hasta la década de 1840 Vallejo también fue partidario de la bella lectura aunque era menos severo que Palomares opinaba que los niños podían tartamudear o leer con imperfección pues eso no les impedía leer aunque en un principio nada importa lo cito perdón aunque en un principio nada importa que los niños pronuncien alto o cantando o de un modo cualquiera y por esto no se les deberá regañar sin embargo el instructor debe cuidar de que los niños no descompongan los órganos de la voz de una manera disforme al pronunciar y les corregirá con el mayor cuidado pero sin acrimonia fin de la cita también aconsejaba el uso del libro segundo como parte del proceso integral de enseñanza de la lectura a manera de conclusión me gustaría señalar que el último tercio del siglo XVIII constituye una etapa de sumo interés para entrarnos en el estudio de las técnicas de enseñanza de la lectura en los gestos y las formas de apropiación que la condicionaron los materiales son abundantes y aún me quedan varios aspectos que analizarles lo que queda claro hasta el momento es que a partir de ese periodo se generalizó el silabeo que constituye un verdadero cambio de paradigma todos estos tratados sobre los que versó mi exposición funcionaron como escritos sobre ortografía y fonética pues reflexionaban sobre las reglas de pronunciación del castellano y describían con detalle las condiciones físicas de la producción de sonidos las articulaciones el tipo de pausas que indicaba la puntuación etcétera no es casual pues dicha reflexión se produjo en el siglo en que se fundó la real academia de la lengua y se publicaron sus primeros sus primeros diccionarios por lo que es pertinente empezar a reflexionar sobre las consecuencias que esto tuvo en las prácticas de hablantes lectores y escritores por momentos los tratados se antojan demasiado complejos al punto en que los niños pudieron estar más confundidos que con el método anterior del deletreo aunque como vimos la tendencia fue hacia la simplificación de las explicaciones sin embargo debe tomarse en cuenta que se usaron entre un público selecto los hijos de la nobleza o de los sirvientes del rey así como entre las futuras élites militares aunque no habría que precipitarse con las conclusiones sobre su recepción pues su uso está documentado entre los profesores del gremio de primeras letras de la ciudad de México en sus dinámicas cotidianas incluso sobrevivió a la adopción del método lancasteriano y si bien la educación mutua y la posibilidad de enseñar simultáneamente a cientos de niños tanto la lectura como la escritura representaron un cambio gigantesco se siguió recurriendo al conocimiento atesorado en dichos volúmenes todavía en la segunda mitad del siglo 19 había maestros que reportaban al ayuntamiento que se basaban en el método de palomares o el de torío principalmente de este último o que se seguían refiriendo a la ortología para designar la enseñanza de la lectura no quiero decir con esto que la adopción fue unánime pues en algunas escuelas siguió imperando el deletreo las escuelas de los maestros cangrejos cada vez más criticado desde distintos frentes espero que después de escuchar todo esto podamos imaginar los coros de niños silabiando lo que leían en los carteles ya fuera mascando las letras o dando la entonación para expresar las diversas pasiones del ánimo pues esa debió ser una batalla cotidiana de todos los maestros que fueron receptivos a la pedagogía ilustrada gracias muchas gracias a la maestra Kenia por su interesante participación que deja claro que no tenía que ver con máscaras sino con máscaras las letras y vamos con la siguiente intervención a cargo del maestro Manuel Suárez Rivera de la Universidad Nacional Autónoma de México él nos presenta una disertación titulada Cuestión de privilegios el restringido negocio del arte tipográfico nuevo hispano de 1750 a 1821 Manuel Suárez Rivera es licenciado y maestro en historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es candidato a doctor en historia por la misma universidad está por presentar su examen con la tesis el negocio del libro en Nueva España los Zúñiga Ontiveros y su emporio tipográfico 1756 1825 dedica sus estudios a la imprenta en la Ciudad de México con mayor énfasis en la familia Zúñiga y Ontiveros así como al comercio de libros en la segunda mitad del siglo 18 en el transcurso del año tras saldrán publicados sus trabajos caballero vasco y mercader de libros Tomás Domingo de Hacha y sus redes mercantiles 1771 1814 de dimensiones tamaños y formatos hacia una comprensión material de los acervos novohispanos a partir de la librería de Cristóbal Zúñigo Ontiveros 1758 y el periodismo en construcción estrategias comerciales de la Gaceta de México 1784 1785 ha participado en congresos internacionales sobre historia del libro y la cultura impresa como el congreso internacional las edades del libro y el encuentro de historiadores de la prensa y el periodismo en iberoamericana adelante maestro bueno muchas gracias por la invitación para mí es un gusto un honor estar aquí en la mesa y con ustedes muchas gracias también a los que se quedaron en la audiencia y bueno voy a empezar yo titulé la ponencia cuestión de privilegios el restringido negocio del arte tipográfico porque lo que me interesa es mostrar cómo la imprenta en la nueva España fue un negocio que en realidad no ofrecía muchas oportunidades a quien no tuviera las condiciones para triunfar en ella entonces quise plantearles a ustedes un primer acercamiento de cómo era en términos generales la imprenta en la nueva España aquí les puse una imagen para que tengan más claro cómo era una imprenta normalmente hablamos de las imprentas pero no nos las imaginamos formalmente bueno aquí está una imprenta típica del siglo XVIII en donde bueno lo complicado del asunto era tener la infraestructura para poder desarrollar impresos ¿cómo era la imprenta en la nueva España? bueno antes que nada debemos considerar que era una industria una producción que estaba bajo la vigilancia del tribunal del santo oficio la palabra escrita era considerada muy importante por lo que había que estar cuidando qué es lo que entraba o qué es lo que se producía tanto en las imprentas como lo que llegaba de fuera el siguiente punto que me quiero mostrar a ustedes es que la imprenta era antes que nada una empresa familiar de tipo artesanal y semigremial ¿cómo es esto? bueno como conocemos hoy en día la industria tipográfica hace 200 años 300 años incluso 400 años es muy diferente hoy en día tenemos una editorial tenemos talleres que imprimen sin embargo en esta época la imprenta estaba básicamente en la casa de una familia en donde producían y depende del tamaño de la imprenta podrían tener 4, 5 o hasta 10 imprentas pero no dejaba de ser familiar ahora te voy a explicar por qué era familiar porque se heredaba evidentemente de una generación a otra era artesanal porque no era una producción como hoy en día industrial sino la imprenta por su característica móvil perdón manual si se podía producir muchos impresos pero no al grado en el que hoy hoy en día lo podemos tener y semigremial ¿por qué? bueno porque si bien no había o hasta el momento no tenemos indicios de que existiera un gremio de impresores si funcionaba bajo los mismos términos del gremio ¿cómo es esto? bueno había un maestro habían oficiales y habían aprendices ¿no? entonces aquí está un grabado que nos muestra más o menos cómo era la vida cotidiana en la imprenta voy a mostrarles este señor que bueno puede ser tomado como el dueño que finalmente no era el quien estaba haciendo el día a día en la imprenta sino el que era dueño de gran parte del mobiliario los operarios los cajistas y bueno en términos generales así es como funcionaba la imprenta de Nueva España con base en esto es fácil inferir aunque también ya tenemos indicios del costo total pero es obvio que se requería un capital muy muy importante para poder establecer una imprenta no sólo es el aparato que les mostré al principio de madera sino que se necesitaba una serie de tipos móviles para poder tener una imprenta muy bien surtida como lo explicó la doctora Marina en el siglo XVIII bueno hay un incremento de este tipo de mercancía por último de la primera parte del panorama general les quiero destacar que los privilegios y por eso titulé así la ponencia eran la única forma de sostener el negocio a largo plazo hay algunos impresores algunos empresarios culturales que se lanzaron a la aventura de la industria tipográfica sin embargo no pudieron sostenerse en el negocio porque los impresos que se producían en la nueva España básicamente tenían un privilegio ahorita voy a andar un poquito en el asunto y los demás impresores que no tuvieron un privilegio francamente estaban destinados a no tener éxito en sus empresas entonces en términos generales la imprenta si un empresario quería poner una imprenta en la nueva España debía saber que estaba en primer lugar bajo la vigilancia de la inquisición no era tan fácil o no era tan libre como en estas épocas sino que la inquisición estaba constantemente vigilando y había que pedir permisos en segundo lugar sabía que era una empresa eminentemente familiar y en tercer lugar bueno el dinero que se requería para poner una imprenta no cualquier nuevo hispano lo podía juntar y finalmente si no tenías tú un privilegio que lo podemos equiparar hoy en día a un contrato gubernamental no había forma de sostenerse en la imprenta ¿no? dadas estas circunstancias podemos distinguir que finalmente en el siglo XVIII hacia la mitad y hacia el final los dueños de la tipografía eran dos familias en la Ciudad de México y una en Puebla tenemos a la familia Jauregui que son tres miembros visibles José de Jauregui que fue el primer miembro de la familia José Fernández de Jauregui y María Fernández de Jauregui que como ya se habló al principio la doctora Marina en realidad parece que el que movía la imprenta de María Fernández de Jauregui no era ella sino su esposo la familia Zúñega y Ontiveros que inician en 61 es un caso particular y es el que más he podido estudiar yo hacia el final de la ponencia voy a dar algunos ejemplos para que nos dejen claro cómo efectivamente el privilegio es el que disparaba el beneficio o el éxito económico de una imprenta Felipe Zúñiga y Ontiveros en el 64 se vuelve independiente su hermano Cristóbal falleció y al 95 Mariano Zúñiga que es hijo de Felipe Zúñiga suele haber mucha confusión entre los miembros de la familia Zúñiga Mariano el hijo de Felipe es el que la la logró establecer o continuar hasta 1825 y en Puebla bueno la familia Ortega Bonilla con Pedro La Rosa que es una especie de continuación de igual de igual forma entonces hay muchos impresores que en estas épocas intentaron establecer imprentas pero no lograron no lograron perdurar ahorita vamos a ver por qué finalmente es una cuestión de privilegios vamos a ver por qué Jauregui tuvo un gran éxito él tenía un privilegio que es el de nuevo rezado que lo heredó desde el siglo XVII y los cuadernos de estudios menores ¿qué quiere decir esto? bueno Jauregui heredó un privilegio de producción del nuevo rezado ¿qué es el nuevo rezado? bueno toda la la literatura de rezo que se produjo en el mundo sobre todo después de Trento debía o estaba estipulado que tenía que ser de una forma específica entonces era un control que la corona tenía sobre lo que se producía y lo que se rezaba este privilegio lo ostentaba el convento del Escorial que es esta imagen que les puse por eso la puse y los impresores solían arrendarlo al Escorial en este caso la familia Jauregui es el que ostentaba este privilegio por ejemplo Pedro de la Rosa ¿por qué logró también sustentar su empresa durante tanto tiempo? porque la base de su producción era el catecismo de la doctrina cristiana y todo lo perteneciente a su explicación además de libros y oraciones de los estudios menores es decir el privilegio de la Rosa no era cosa menor tenía una gran base que le permitía económicamente sustentar su su imprenta y producir muchos más impresos además de este Zúñigo Antiveros tenía varios privilegios también probablemente sea el único privilegio real si lo vemos desde el punto de vista que el rey se lo otorga directamente a Zúñiga no es que lo va a rendar a él el del calendario es guías de forasteros y la distribución y producción de un libro que se llamaba Máximas de Buena Educación que al parecer no tengo muchos documentos al respecto pero sí tengo claro que lo distribuía por ejemplo a Querétaro directamente entonces bueno estos impresores lograron perdurar durante varios siglos gracias a privilegios gracias a contratos que se establecían con el gobierno es el símil que yo establezco para que se logre entender el privilegio hoy en día uno pone una empresa y si consigue un contrato gubernamental bueno pues ya ya la hizo algo similar funcionaba ahora bien como sustento esto que les estoy comentando en primer lugar las familias se sustentaban año con año perdón generación tras generación y era imposible que otro que otro empresor pudiera entrar al negocio sin sin el privilegio era una situación de desventaja la familia Zúñiga y Antiveros es un caso particular porque inicia de cero es una de las familias una de las pocas familias que inició de cero sin tener un privilegio o un familiar anterior que tuviera la imprenta y logró sostenerse Cristóbal de Zúñiga fue el que inició junto con su hermano Felipe la imprenta al parecer el asunto de la imprenta de entrar al negocio de la imprenta tuvo que ver con que Cristóbal tenía una librería en el Parian y Felipe Zúñiga ya para esas fechas era autor de un almanaque que era muy exitoso entonces bueno esto me hace pensar que los dos establecieron o decidieron crecer el negocio y eliminar intermediarios a través de la fundación de una imprenta y después bueno Mariano Zúñiga nace en 39 y hasta que muere ahí puse mal la fecha 23 es 25 hasta que muere en 25 logran de cero ser una familia que vivía en Huastepec que se vino a la Ciudad de México que empezó a poner negocios y Mariano Zúñiga ya al final tenía una posición económica muy muy importante todo gracias a la imprenta y todo gracias a los privilegios ¿cómo inicia la imprenta de los Zúñiga? bueno ahí tenemos el documento en el cual se otorga el privilegio a Zúñiga que el 3 de marzo de 1761 ellos comenzaron a imprimir con unas cédulas de comunión es decir también me gustaría aquí llamar la atención hacia los estudios de la imprenta solemos equiparar la imprenta con los libros sin embargo la papelería oficial la papelería social es fundamental para el sostenimiento de este tipo de empresas en este caso Zúñiga con su hermano Cristóbal perdón los hermanos Cristóbal y Felipe empezaron con unas cédulas de comunión y ese año imprimieron o bueno tenemos noticias solamente de 3 libros que hayan impreso y bueno este documento es importante porque nos informa de fuente de primera mano que le cupieron que le cupieron es decir que ingresaron 13 reales y medio por primicia ¿cuál fue el éxito o la clave del éxito de los hermanos Zúñiga? justamente los almanaques que les acabo de mencionar el privilegio le llega hasta 1774 y Felipe Zúñiga empieza a publicarlos algunas décadas antes en 1756 es decir durante casi 20 años los almanaques fueron no solo producto de Felipe Zúñiga sino que hubo una serie de autores que publicaban calendarios también es complicado hoy en día pensar para qué nos sirve el calendario el único sobreviviente es el de Galvan que todavía se sigue comercializando hoy en día es muy fácil llevar la cuenta de los días la cuenta de las horas de los años sin embargo en esa época evidentemente no había la tecnología que hoy en día entonces era muy muy relevante el calendario porque era la forma en la que se llevaba no solo el tiempo sino las obligaciones religiosas cada día tenía un santo cada día tenía ciertas obligaciones y si cada día habían rezos diferentes a lo largo de todo el año entonces este calendario lo que hacía era finalmente facilitar la vida de los cristianos recordemos que esta época es completamente diferente a la nuestra en la cual la vida católica era la parte fundamental de lo cotidiano del día a día entonces aquí tengo tres ejemplos del calendario manual en donde Felipe comienza a variar un poco el formato de impresión él comienza imprimiéndolo con otros impresores y a partir de 63 como lo he mencionado lo publica él mismo aquí tengo también varios ejemplos para tener una idea un poco más clara de cómo eran los almenaques hacia el final de la vida de Felipe Zúñiga su hijo comenzó a agregarle elementos nuevos es importante aquí no perder de vista que en 774 Zúñiga obtiene un privilegio para ser el único que lo podría producir este calendario en toda la Nueva España entonces bueno aquí hay otro elemento fundamental para entender la imprenta en este momento que es los privilegios se contraponían a la competencia Felipe Zúñiga no tenía competencia para producir almenaques así como De la Rosa no tenía competencia para producir sus libros así como Jauregui no tenía tampoco ninguna competencia para el nuevo rezado entonces esto producía un mercado tipográfico en el cual cada impresor sabía que no se podía meter con el privilegio de la otra competencia no tanto competencia sino el impresor que estaba quizá en otra zona de la ciudad tenemos incluso indicios de que no solo no había competencia sino que entre ellos se intercambiaban sus documentos por ejemplo hay varios documentos que atestiguan como Mariano Zúñiga le mandaba calendarios a De la Rosa y De la Rosa le mandaba catecismos a Zúñiga entonces evidentemente este sistema de privilegios no solo no fomentaba la competencia sino que hacía que el pastel por decirlo de alguna manera se repartiera entre los empresarios que ya existían y cada quien estaba feliz con su privilegio en este caso los almanaques no tuvieron competencia y es muy tardío hasta 1810 que empieza Mariano a poner este tipo de elementos como una mapa de las cercanías de la Ciudad de México que es obra también de un grabador y este mapa de la ciudad con la explicación de dónde estaban las iglesias entonces no es sino hasta finales del siglo XVIII a inicios del XIX que Mariano o los Zúñiga en general empiezan a preocuparse por que su producto sea mejor para la gente finalmente no tenían por qué preocuparse ellos tenían un privilegio de exclusividad entonces no necesitaban de ninguna forma mejorar sus elementos pero ya hasta el final del XIX comenzaron a introducir este tipo de elementos la imprenta de los Zúñiga su diseño distintivo fueron los almanaques el calendario y la guía de forasteros y estaban ubicadas en la Ciudad de México me gusta mucho mostrar este grabado porque en realidad no tengo la fuente de quien sea lo he encontrado en la red nos muestra en dónde estaba justamente la calle de la imprenta de los Zúñiga en Tíberos hacia el fondo si conocen la Ciudad de México esta iglesia es la profesa esto que se ve ahí es el convento del Espíritu Santo y el edificio que está al lado justamente era la imprenta de Felipe Zúñiga que sería este es una casa muy grande con el desarrollo de las investigaciones que he tenido sé que le costó 24 mil pesos que era una cantidad muy muy grande para la fecha la de al lado quizá podría valer entre 4 o 5 mil entonces bueno la imprenta de los Zúñiga empieza en la calle de la Palma que es justamente donde se colocó el altar de la Virgen que mencionó la doctora Garón al principio pero para 81 se pasa al Espíritu Santo que podríamos igual equipararlo me gusta mucho usar analogías a esta época para que nos demos cuenta de que estamos hablando es como cambiarse por ejemplo a Polanco a las Lomas estaba enfrente de la casa de los Marqués de Viravalle al lado estaba el de Aguayo a la vuelta estaba de Iturbide es decir Zúñiga se cambió a la zona más exclusiva de la ciudad y compró una casa muy muy importante desde el punto de vista económico hay una foto de 1910 en donde se alcanza a ver la misma casa es bajo la misma perspectiva que tenemos que es la Iglesia de la Profesa está el convento que hoy en día está el Casino Español ya al lado parece que es la que está en rosa es la casa que era la imprenta de Felipe Zúñiga entonces era una zona muy exclusiva hoy en día esta es la imagen actual está el Casino Español la teoría que tengo yo es que la imprenta está donde está este edificio como con puerta gris rosa que había en California no sabemos yo no sé exactamente si fuera ahí tenemos un compañero que estudia más o menos la misma época pero a Vicente García Torres en el mismo edificio él cree que la mitad del Casino Español era la imprenta pero bueno es otro punto lo que me interesa destacar aquí es como Zúñiga a través de la imprenta logró vivir en la zona más exclusiva de la ciudad porque era su casa e imprenta ¿cómo consiguió él esto? vamos a echarnos un vistazo a sus libros ¿por qué? ¿por qué está él tener una cantidad de dinero tan importante? los impresos de Felipe Zúñiga empiezan en el 64 y como lo marca la gráfica en realidad son dos como lo mencioné en principio y comienzan a subir significativamente para 82 que fue la fecha en la que se cambia de casa en realidad no muestra tanto aumento de impresos o al menos no tenemos noticia de tantos impresos que haya aumentado ¿dónde está entonces la diferencia o qué fue el elemento que disparó la imprenta de Zúñiga? este cuadro nos muestra un poquito más más claro cómo está el asunto como mencioné a partir de 774 Zúñiga tiene el privilegio de vender con exclusividad los calendarios y las guías de forasteros si se alcanza a apreciar a partir de 74 75 es cuando los ingresos por la imprenta de Felipe Zúñiga suben de manera significativa de mil pesos en promedio en 68 llega a 3 mil pesos en 77 y llega hasta 5 mil pesos anuales en 1781 es decir un incremento de 5 veces que la explicación la encontramos justamente en los privilegios él inicia en 61 ganando un peso después 700 400 es decir era una imprenta que no producía mucho dinero pero el privilegio es el que le permite tener la cuenta hasta abajo 63 mil pesos totales en un periodo de tiempo de casi 20 años entonces bueno queda claro cómo las imprentas locales podían sustentarse quizá algunos años sin privilegio pero lo que las podía hacer perdurar por muchos muchos años e incluso generaciones era finalmente el privilegio cómo consiguió el privilegio hay una carta que desconozco su paradero en la cual Felipe le pide al rey directamente al rey la exclusividad para imprimir esos calendarios manda mil pesos que en realidad no es tanto comparado con los ingresos que él tenía y lo convence en el sentido de que su labor siempre ha sido a beneficio del público el rey otorga el privilegio y ya para mil setecientos noventa y uno noventa y dos un año antes de que muera Felipe no sólo le 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 ratifica el privilegio sino que le regala el privilegio por exclusividad de toda su vida y para el de su hijo si esto es importante porque es un es una es un privilegio que le va a permitir a Zúñiga tener más de tres mil cuatro mil pesos como se aprecia en la gráfica ingresos constantes constantes durante veinte treinta años por ello es por ello que su hijo Mariano es el que está en la pintura les presento a Mariano Zúñiga logró incluso hacerse un cuadro no era tan común en la época que gente que no tuviera dinero o un gran prestigio social se hiciera un cuadro como se aprecia el cuadro él muestra indumentaria de comerciante acaudalado el elemento que él quiere destacar no es que sea impresor finalmente la imprenta era un arte manual y no era tan bien visto que alguien fuera que trabajara con las manos sino más bien con el intelecto es por ello que el elemento que quiere destacar es la matemática en la en la grimensura efectivamente lo que finalmente quiere pasar a la historia él es por ser el dueño el perdón el el autor de la de los almanaques como la pintura que puso la doctora Garone Manuel Valdés también fue impresor y él de igual forma lo que quiso destacar es que él era el impresor de la gaceta no tanto un impresor este cuadro está hecho en vida como lo sé porque no tiene la fecha de fallecimiento y el de Manuel Valdés fue hecho póstumo porque viene la fecha de muerte y lo mandó a ser su hijo entonces la columna atrás también nos indica algún grado de estatus social entonces el ejemplo que quiero yo utilizar para mostrarles a ustedes es como la imprenta era una industria por decirlo así complicada semigremial artesanal familiar que demandaba un privilegio sin privilegio en el primer lugar para imprimir era imposible destacarse en el ámbito tipográfico y en segundo lugar un privilegio de exclusividad es decir un monopolio sin un monopolio no había forma de poder destacar algunos años entonces por eso los ejemplos que les puse al principio los jauregui bueno ellos vienen desde el siglo XVII acaban de pasar algunos años salió una tesis de una compañera Ana Cecilia que muestra cómo los jauregui efectivamente vienen desde el siglo XVII con los Calderón y los Zúñiga muestran también un ejemplo de cómo sí había forma de obtener beneficio económico importante en la imprenta a través justamente pues de los privilegios entonces lo que voy a dejar aquí quise mostrar un panorama muy general de la imprenta y un ejemplo concreto de cómo gracias a los privilegios de la imprenta sí era posible en la Nueva España pasar de los escalafones más bajos de la sociedad de tipo económico hasta bueno hacerse unos cuadros como lo fue Valdez y Zúñiga Antiveros y pasar a la a la posteridad muchas gracias bueno vamos dándole otra vuelta de tuerca a este tema tan interesante que es el mundo de lo impreso en la Nueva España del siglo XVIII cierra la mesa la conferencia de la doctora Olivia Moreno Gamboa la venta de libros y otros impresos en la Ciudad de México en el siglo XVIII ella es doctora en historia por la facultad de filosofía y letras de la Universidad Nacional Autónoma de México institución en la que imparte clases de historia moderna de Europa su campo de especialidad es la historia es la edición en México en los siglos XVIII y XIX en 2003 obtuvo el premio INA Francisco Javier Clavijero a la mejor tesis de licenciatura en historia por el trabajo una cultura en movimiento la prensa musical de la Ciudad de México 1866 a 1910 publicado en el año de 2009 en una coedición de la UNAM y el INA también recibió el premio Marcos y Celia Maus 2006 a la mejor tesis de maestría en historia por el trabajo de tesis la librería de Luis Mariano de Ibarra Ciudad de México 1730 1750 que fue publicado en 2009 por ediciones de educación y cultura ha participado en varios seminarios y libros colectivos y sus últimos trabajos tratan sobre librerías coloniales la imprenta y los autores no hispanos en el siglo XVIII así como el comercio de instrumentos y partituras musicales en el siglo XIX bienvenida muchas gracias muchas gracias por haber acudido a estas charlas ponencias agradezco mucho la invitación del colegio mexiquense y es un placer para mí compartir con ustedes y con mis compañeros es la primera ocasión en que estamos reunidos los cuatro y pues nos da mucho gusto y bueno voy a hablarles de librerías de libreros es el tema que uno de los temas que me apasiona mucho junto con la música bueno las partituras comercio instrumentos y bueno creo que con este trabajo vamos a lograr complementar estas como etapas de la vida del libro ya la doctora Garón habla de la producción de la tipografía Manuel de los impresores yo diría que en términos como de de secuencia seguiríamos con comercio de libros y finalmente el complejo tema de la lectura entonces bueno el interés de los historiadores por el estudio de las librerías novohispanas es bastante reciente en particular estas han sido objeto de tesis de posgrado que se apoyan primordialmente en los inventarios de los libros y en menor medida en los protocolos notariales también contamos con varios artículos muy sugerentes en torno a estos espacios comerciales a Mendes su carácter novedoso claro está para la historiografía mexicana porque en Europa en Francia y en España ya desde hace más o menos dos décadas tienen un avance muy importante en estudios de librerías bueno a Mendes del carácter novedoso para nuestro contexto el tema resulta muy atractivo por las múltiples posibilidades que ofrece para aproximarse al negocio editorial es decir a los aspectos económicos del libro de manera complementaria el estudio de una librería favorece la reconstrucción de la oferta cultural de los autores y las obras así como de las variadas formas que adoptaban los impresos para llegar a manos de los lectores es decir es un tema que finalmente a los que estudiamos el libro nos conciernen a mí me conciernen los temas de mis compañeros y así todo finalmente nos complementa esta ponencia es una prolongación de un artículo que publiqué en 2009 cuya finalidad fue mostrar el crecimiento que registró el comercio de impresos en la ciudad de México en el siglo XVIII y establecer algunas tipologías de libreros sobre todo de propietarios y administradores de tiendas establecidas o de tiendas formales sin embargo en esta ocasión quiero destacar otras modalidades de venta de impresos consideradas menores me refiero a cajones cajoncillos puestos lo que diríamos ahorita un changarro de libros también introduciré a los vendedores de libros a la mano o ambulantes sobre los que casi no sabemos nada entonces son temas que estoy comenzando a digamos a buscar en los archivos en Nueva España y en la misma metrópoli es decir en España en este periodo la venta de libros e impresos no era una actividad especializada cualquiera que lo deseara o necesitara podía negociar con ellos no obstante años de experiencia en el ramo podían convertir a un simple tratante en un perito de la materia es decir a un librero la librería moderna va a adquirir sus rasgos distintivos a lo largo del siglo XIX con los editores y libreros como protagonistas de su transformación es una figura que se va a introducir en el panorama digamos nuevo hispano a finales del siglo XVIII pero sobre todo en el XIX tienen un papel muy destacado sin embargo bueno en el 700 en el XVIII nos encontramos todavía con un negocio el de libros sumamente heterogéneo y un tanto volátil lo cual se explica por varias razones entre otras menciono tres primero por la ausencia de corporaciones de gremios o de compañías de libreros que promovieran la consolidación del negocio es decir tanto como explicó el maestro Manuel no había un gremio de impresores tampoco había un gremio de libreros y eso era algo que también sucedía en España en España existieron hermandades de libreros para protegerse pero no un gremio formal que regulara la actividad e impidiera que digamos más bien que promoviera que cierto tipo de individuos con unas características particulares ejercieran estos oficios no había digamos esa restricción la segunda causa es la dependencia casi absoluta que había en Nueva España del mercado del libro europeo la producción local las imprentas realmente producen muy poco en comparación con lo que está entrando a través de los barcos de lo que se manda de Europa entonces hay una dependencia muy fuerte de las redes transatlánticas del libro de los grandes mercaderes que son los que concentran estos envíos otra razón me parece que es la estrechez del consumo local si bien se va a dar en la segunda mitad del siglo XVIII un aumento muy importante de la demanda de libros hay trabajos que sugieren que hay un aumento importante de los lectores todavía sigue siendo un mercado restringido si comparamos obviamente lo que se consume en otros lugares en Europa en Francia en la misma metrópoli bueno este trabajo se apoya principalmente hasta el momento en fuentes inquisitoriales en el archivo general de la nación el ramo de inquisición es riquísimo para estudiar tanto a los impresores como a los libreros pero son digamos documentos que hay que estar rastreando es difícil localizar esta documentación realmente es como una búsqueda detectivesca es muy entretenida pero sí también es muy agotadora bueno voy a empezar por quiero mostrar que todo este comercio de libros en la Ciudad de México se concentraba en el centro de la ciudad había varios tipos de mercados pero me voy a limitar por ahora mostrar uno muy importante que era el parian el famoso parian que ya no existe donde incluso adentro de este mismo mercado se formaba uno más pequeño que se conocía como el baratillo aquí afuera como pueden ver también se establecían numerosos cajones y puestos ambulantes por así decirlo el término que se usaba en la época era más bien como viandantes o medio eran puestos semifijos se podían quitar pero generalmente siempre estaban ahí y aquí tenemos bueno la catedral el palacio real y aquí estaba aquí perdón el portal de mercaderes era también un espacio muy importante de venta de libros entonces como pueden ver digo yo digo que en historia no hay nada nuevo bajo el sol porque este desorden en el comercio pues sigue existiendo hasta la fecha entonces vamos a ver muchas similitudes entonces quiero empezar hablando de los cajones de libros que eran estos establecimientos un poco más pequeños más modestos entre 1717 y 1803 abrieron en la ciudad de México al menos una docena de cajones de libros la mayoría se encontraban en el Parian este lugar que les señale aquí donde se llevaba a cabo la venta de mercancías importadas de Europa y Asia o sea todas las mercancías que venían de fuera a través de los barcos de la carrera de Indias o en el caso de las mercancías asiáticas de la NAO de China se concentraban ahí era un mercado de productos ultramarinos había en este mercado 80 cajones de mampostería de dimensiones pues más o menos reducidas median aproximadamente 16 metros cuadrados cada uno además se establecieron de 30 a 40 cajoncillos de madera junto a los aguanes y debajo de los arquillos este mercado tenía así muchos arquillos y ahí también se colocaban estos cajones además había numerosos puestos improvisados con palos y tablas que administraba el ayuntamiento a través de una sentista en su tesis sobre el cajón de libros de Cristóbal de Zúñiga y Ontiveros la de Manuel ubicado precisamente en uno de los arquillos del Parian mostró que la oferta de títulos de un modesto establecimiento mediano podríamos decir ¿no? establecimiento fue tan amplia como la de una librería muy grande la diferencia entre estas entre las librerías grandes y los cajones estribaba por principio en la cantidad de ejemplares disponibles es decir podían ofrecer la misma cantidad de títulos por ejemplo mil o dos mil pero la diferencia es que una librería grande ofrecía tenía 20 mil ejemplares en existencia y un cajón podía tener la tercera parte era un problema pues obviamente de disponibilidad de espacio además las fuentes dejan ver que los cajoneros los propietarios o los administradores de estos espacios eran más propensos a quebrantar las normas que regían el mundo del libro este es otra digamos un acercamiento a el Parian aquí se ve el Parian estos cajones que se veían dispersos en la imagen anterior y pues el amontonamiento de vendedores y de la gente que pasaba por ahí estos cajoneros eran más propensos a quebrantar las normas que regían el mundo del libro en 1745 por ejemplo el abogado y librero Luis Mariano de Ibarra propietario de una librería muy grande que era la sazón revisor y expurgador de libros del santo oficio denunció a Agustín de la Blanca cajonero de la Plaza Mayor por haber falsificado su firma y corregido a su modo varios ramilletes de divinas flores paraísos del alma cristiana y ejercicios del obispo Juan de Palafox que eran obritas de devoción muy populares en la época Ibarra se enteró de lo sucedido por medio de un abogado conocido suyo quien había comprado dichos libritos de la Blanca mientras llegaba la respuesta del tribunal Ibarra se dio a la tarea de visitar los cajones personalmente quiso ir a ver qué pasaba para su sorpresa halló numerosos lunarios perpetuos cartillas morales gritos del purgatorio y otros títulos en las mismas condiciones e informó a los inquisidores que estos y otros libros y cito lo que Ibarra escribió se andan vendiendo por las calles en el baratillo de esta ciudad y en los portales y en los cajones de ellas sin corrección alguna y otras con ellas pero sin firma alguna de los revisores de este acueste santo tribunal siendo así que muchos de los que se intitulan misterios de la misa están prohibidos in totum o sea del todo siendo de la impresión de Flandes porque había impresiones que estaban prohibidas podía ser la misma obra pero si era la edición flamenca esa estaba prohibida y la edición a la mejor madrileñesa no tenía y había era muy específica el santo oficio en esta materia el tribunal ordenó entonces una visita formal al parián y la requisa de todos los ejemplares que estuvieran sin expurgar o mal corregidos de igual manera que a Adela Blanca se les confiscaron impresos a Domingo Urtueta a José Galisteo a Juan Antonio Estrada Antonio Andrade y José Benavides todos ellos mercaderes con cajones de libros o sea había varios pero el informe de Ibarra indica que existían otros aparte de estos seis porque dice habiendo pasado a otros cajones y conociendo que se había de gastar mucho tiempo en ver y reconocer los libros que expresa dicho decreto tuve conveniente notificar a los cajoneros que los pasaran a este santo tribunal una vez corregidos los ejemplares fueron devueltos a sus dueños a quienes en adelante se autorizó expulgarlos siempre y cuando acudieran por la firma de un revisor era tanto el comercio de libros yo infiero esto que finalmente permiten que estos cajoneros corrijan ellos mismos los libros en el santo oficio no se daba abasto ni los correctores para hacer esta tarea de estar corrigiendo tantos ejemplares y a diferencia aquí lo pensé cuando Manuel hablaba de cómo las imprentas estaban muy vigiladas por el santo oficio en el caso del comercio de libros pasaba lo contrario porque era tanto el volumen del comercio que no se puede controlar en cambio las imprentas estaban muy bien establecidas se sabía quiénes eran los propietarios entonces había mucha más facilidad de control aquí se les escapa de las manos al parecer en los cajones de la plaza mayor la venta de libros sin expurgar y prohibidos era bastante frecuente se ve también por los títulos señalados que su oferta incluía las obras más populares de la época de venta relativamente rápida y segura de ahí que estuvieran provistos de numerosos ejemplares tan sólo a de la blanca le requisaron 29 ramilletes 117 misterios 260 ejercicios de palafox y 314 del compendio de la tercera orden es decir 720 ejemplares nada más de los títulos denunciados entonces los cajones de la plaza vemos que estaban bien surtidos de las lecturas más indispensables de la época en este plano que elabore en el trabajo de 2009 señalo señale todos los puntos las librerías y los puntos de venta de libros que había en el siglo XVIII en concreto entre 1700 y 1778 en total localicé en las fuentes inquisitoriales 58 librerías y puntos de venta entre estos puntos de venta había simples puestos callejeros y un total de 68 libreros o administradores de librerías es decir gentes dedicadas al oficio o al comercio la venta de libros entonces bueno se trata de un de un comercio creo bastante dinámico y que crece mucho en el siglo XVIII también en el portal de mercaderes aquí en frente de Parian el portal sigue existiendo es donde actualmente se concentra el comercio joyero si quieren ir a comprar relojes o encargar sus anillos de boda pueden acudir al portal de mercaderes allí se establecieron algunos cajones de libros también a principios del XVIII Agustín Pérez del Río tuvo allí su modesta librería sobre la que volveré más adelante Miguel Cueto se estableció en el portal a mediados del siglo y en 1764 Antonio José de Rioja e Ignacio Villegas Sandoval regentearon cajones a principios del XIX el santo oficio sólo informó de una librería cuyo dueño o encargado se llamaba José Paredes a diferencia de los cajones del Parian más dedicados al comercio de artículos importados y de consumo suntuario como tela ropa calzado porcelanas chinas artículos de mercería puros etcétera en el portal de mercaderes se vendían artesanías locales juguetes esculturillas de madera flores de papel no muchas artesanías que realizaban los indígenas o las castas también se vendían ropa y diversas mercancías de bajo costo se trataba quizás del pasaje comercial más concurrido de la ciudad donde además de comprar se iba a curiosear los más paseaban a pie pero también había quien se internaba en el portal en caballo y hasta en coche y al final del 18 se va a dar una orden de que se se coloquen una especie de barreras para evitar que entren caballos y coches al portal porque realmente se hacía un problema era un problema transitar por ahí la descripción que dejó Luis González Obregón permite darnos una idea de cómo eran los locales del portal porque se basó en las noticias del impresor y librero Francisco Sedano quien vivió a finales de la colonia y cito las tiendas tenían los mostradores en las mismas puertas de manera que los que iban a comprar se detenían en las calles para proveerse de las mercancías obstruyendo el paso a cada instante y golpeándose las cabezas con muestras o letreros colgantes que entonces no se ponían fijos sobre los muros sino pendientes de mástiles o más o menos inclinados las memorias de las librerías del portal que sobreviven permiten corroborar que en efecto se trataba de tiendas muy pequeñas que sólo disponían de un ejemplar de cada título el inventario del cajón de Pérez del Río cuyo análisis estoy realizando asienta alrededor de 500 libros o 500 títulos y un centenar de comedias que eran cuadernillos muy pequeños si bien en esta época no existía una distinción entre el comercio de libros viejos y nuevos la mayoría de las ediciones que ofrecía tenían entre 50 y 100 años de antigüedad por lo tanto se trataba de un cajón de libros viejos y usados algunos estaban maltratados rotos o carecían de portada mientras que a varias obras les faltaban uno o varios tomos estaban incompletas una porción de los libros debió comprársela a otros libreros y a particulares pero otra seguramente salió de las almonedas o remates públicos de bibliotecas de difuntos este tema de las almonedas de libros lo ha estudiado la doctora Cristina Gómez tiene un trabajo publicado muy interesante los cajones del portal de mercaderes fueron espacios muy cotizados por hallarse en un punto estratégico de intercambio económico y social de ahí que fuera común el traspaso el subarriendo y el compartimiento de los locales entre dos mercaderes conocemos el caso de un mercader de artículos ultramarinos que se vio la necesidad de traspasar un cajón de libros con todo y los libros con tal de hacerse de un local allí después tuvo muchos problemas porque no podía vender los libros él no sabía cómo entonces bueno yo creo que se arrepintió de haber traspasado ese cajón en las primeras décadas del México independiente entre 1821 y 1855 las librerías y las alacenas de libros que eran pequeños puestos de madera empotrados en las paredes tendieron a concentrarse en los portales de Agustinos y Mercaderes en esta parte aquí y aquí esto se debió sin duda al saqueo y al consiguiente abandono del Parian a raíz del motín de la acordada que ocurrió en 1828 y finalmente a la demolición del mercado en 1843 Santana decreta que se tire el Parian y pues todos estos puestos no sólo de libros realmente los libros eran yo creo que los menos se pasaron a esa enfrente digamos ahí empezaron ahí se empezó a concentrar el comercio librero a partir del México independiente en esta imagen bueno esta es una imagen del cómo eran los cajones o los cajoncillos de madera poco no son de libros aquí podemos ver que se venden ropa telas diversos artículos pero es un la pongo aquí para que nos demos una idea de cómo eran estos espacios bueno cajoncillos mesillas o puestos de libros es prácticamente imposible determinar el tamaño de los puestos pequeños de libros a través de las fuentes inquisitoriales es preciso acudir a otros fondos como el del Ayuntamiento de la Ciudad de México para conocer las características de estos negocios y bueno esa búsqueda está pendiente en los papeles del tribunal se usa indistintamente el término cajoncillo o mesilla para referirse a un mismo puesto aunque las mesas debían armarse diariamente y los cajoncillos quizás arrastrarse siempre se colocaban en el mismo lugar por el que pagaban derecho de piso o de suelo gracias a ello sabemos en qué calles o parajes se encontraban algunos puestos de libros los datos se limitan por ahora los años de 1767 y 68 y a los nombres de cuatro comerciantes Juan de León tenía un cajoncillo en la esquina del portal de las flores voy a volver aquí es este donde también se vendían dulces harapes rebosos y sombreros estaba mezclada el libro con otras en la venta del libro con otras mercancías León dijo a las autoridades del santo oficio que hacía pocos días que tomó el cajón entonces yo me pregunto si sería el propietario o solo el encargado de este puesto Antonio Sevilla era también un novel tratante de libros con solo ocho meses de experiencia en el ramo pero de este señor todavía no he localizado en donde colocaba su puesto por su parte Juan de Avila sí era dueño él sí era el dueño del puesto de libros situado en la acera de los cajones de fierro del Parian frente al Palacio Real en esta parte como se sabe en el patio central del Parian se estableció un mercadito conocido como Baratillo Grande que ya les mencioné al inicio formado por cajones de madera y puestos más o menos alineados allí precisamente se encontraba el de Sebastián Sumeta creemos que Sumeta operaba más bien como un consignatario pues declaró que los libros que vendía los sacaba de otras librerías grandes no es aventurado pensar que dicho cajón perteneciera a otro librero o a varios porque en Madrid se da esta situación hay varios libreros están ubicados varios libreros que sostienen tiendas y puestos callejeros al mismo tiempo no era una el puesto era una especie de anexo de sus tiendas tratantes de libros a la mano o ambulantes las listas de libreros de la Ciudad de México elaboradas por orden de la Inquisición en la primera mitad del siglo XVIII no asientan los nombres de vendedores viandantes o ambulantes esto evidentemente no significa que la capital del virreinato careciera de un comercio ambulante de libros a este respecto los propios papeles del santo oficio ofrecen numerosas menciones así digamos aquí y allá aparecen en los documentos a veces son simples rumores o chismes y en otras ocasiones son denuncias sobre la venta callejera de empresas que eluden las formalidades del mundo editorial o que de plano estaban prohibidas en los índices por los índices del santo oficio una nómina posterior da cuenta de lo que me parece es en ese momento un nutrido grupo de vendedores o tratantes de libros a la mano y en este cuadro se reproducen los nombres es una lista de los años 60 y tenemos aquí 18 vendedores de libros a la mano más o menos en ese momento existen alrededor de 20 librerías entonces el hecho de que los ambulantes sean casi el mismo número bueno me parece que está hablando también del crecimiento que se está dando de este comercio considero que se trata de una cifra relevante que con toda seguridad no refleja la realidad esto si se considera que el nuncio y portero del santo oficio advirtió a los inquisidores sobre la dificultad que tenía para formar juicio del número de los viandantes por salir cada día distintos pues cualquiera se introduce a vender libros a su arbitrio al no existir en la ciudad de México un gremio de libreros que regular el oficio y condicionara su práctica a un grupo de individuos más o menos homogéneo cualquiera podía en efecto ejercerlo en circunstancias muy diversas con poco o nulo conocimiento del negocio editorial y sus políticas ahora cabe preguntarse quiénes eran estos individuos en qué se ocuparon antes de vender libros en calles portales y plazas de la capital por qué abandonaron su comercio en algún momento las fuentes consultadas ofrecen algunas pistas y es posible por ahora distinguir tres categorías de libreros ambulantes la primera son los que los que trataban los que trabajan perdón para los libreros formales los propietarios de tiendas ofreciendo impresas que sacaban como ellos mismos dicen de las tiendas los segundos serían los libreros que vendían obras de particulares no libros de particulares los terceros trataban con mercancía propia el primer grupo de ambulantes sería una suerte de prolongación callejera de las librerías como se vio ocurrió también con cierta mesilla a través de los viandantes los libreros podían ampliar sus ventas y atraer a clientes a sus establecimientos es posible incluso que algunos fueran mozos de las propias librerías en cuanto a los segundos el nuncio señaló que el que quiere vender algunos libros se hace del que topa primero tenga o no dicho ejercicio sin duda algunos particulares echaron mano de este recurso para deshacerse de viejos volúmenes y ganar unos pesos también es posible que los cargadores peninsulares los que traían los libros en los barcos vendieran con ayuda de ambulantes parte de sus lotes y otra la colocaran directamente en las librerías o en los puestos como sabemos que en efecto lo hacían la última modalidad la infiero del caso de un librero sobre el que hablaré más adelante la lista de los libreros de los años 60 y otras fuentes consultadas apuntan a que en la capital existía un movimiento importante de libros en los espacios públicos era un comercio creo yo que beneficiaba sobre todo a los libreros porque les permitía vender con más presteza su mercancía y de este modo hacer espacio a los libreros que venían en camino en cuanto a los mercaderes o flotistas la venta ambulante les ahorraba el alquiler de un cajón o el pago de derechos por colocar un puesto con todo se trata de una actividad inestable porque con excepción de tres vendedores que aparecen en esta lista no he vuelto a encontrar a los demás en documentos de años posteriores y ni duda cabe que su actividad sobre la que muy a menudo pesaba la desconfianza y la sospecha era considerada inferior a la del comerciante establecido de ahí que a estos vendedores no se les otorgar el título de libreros término que más bien designaba a los dueños y administradores de tiendas formalmente establecidas no obstante el caso de Miguel Cueto muestra los avatares de un librero que fue registrado como ambulante en esta lista a mediados del siglo Cueto era dueño de un cajón de libros en el portal del mercaderes ahí lo encontré primero ocho años después el santo oficio lo registra únicamente como tazador de libros más adelante Cueto deja el portal quizás por problemas para pagar el alquiler no lo sé y es entonces cuando el santo oficio lo encuentra vendiendo libros en la calle lo cierto es que con o sin tienda Cueto ejerció plenamente el oficio del librero estaba facultado para hacer avalúos de bibliotecas redactar los inventarios en fin sabía que autores y títulos estaban prohibidos más tarde Miguel Cueto se hizo administrador del cajón de libros de la viuda de Cristóbal de Zúñiga de Untiveros que estudió Manuel pero lo más significativo es que en 1768 aparece ya como el propietario me gustaría preguntarle a Manuel si cree que Cueto se casó con la viuda de Zúñiga que a lo mejor por eso terminó quedándose con el cajón que era muy común que pasara esto que se casaran los administradores con las viudas en este último año el santo oficio lo nombra finalmente revisor y expurgador de libros en reconocimiento a su pericia en la materia el caso de Miguel Cueto enseña que un vendedor de libros ambulantes o que podía en algún momento caer en esta situación o no caer sino estar en esa situación no era necesariamente un personaje pobre o ignorante y enseña también que en este comercio se podía ascender de la venta callejera a la propiedad de un establecimiento así como Manuel nos muestra que el negocio de imprenta podía permitir esta movilidad social si se podía claro con ciertas condiciones ascender socialmente y lograr un cierto enriquecimiento lo cierto es que junto a personajes como él como Miguel Cueto calificado para redactar sendos inventarios hallamos a un Tomás de Aro incapacitado para firmar la notificación del santo oficio este librero viandante no sabía escribir de lo que deduzco tenía una menor preparación si no si sabía a lo mejor pero no no puedo escribir bueno las conclusiones de este trabajo preliminar es más bien preguntarnos por qué es importante estudiar a estos pequeños puestos o a los ambulantes de libros en primer lugar porque forman parte de un sistema de venta y podríamos considerarlos como el último eslabón de una cadena que empieza en Europa en las grandes casas de impresores que mandan los libros a América son anexos o complementos de las librerías complementan la venta quizás con impresos más populares y más accesibles desde el punto de vista económico facilitan la recirculación de libros viejos usados de bibliotecas olvidadas o muertas que de otro modo pues se quedan ahí estancadas su oferta siendo más popular y de bajo costo y más pública en el sentido de que está en las calles es más visible permite que el impreso llegue y quizás a otros lectores que no son los tradicionales es decir el alto clero los funcionarios la burocracia la aristocracia etcétera hay otros públicos también aquí pero son negocios menos estables que las librerías cambian con mayor facilidad de propietario y estos vendedores de repente se evaporan al menos en las fuentes pero también finalmente esta multiplicación de puntos menores de venta y de ambulantes nos muestra que el libro finalmente Nueva España era un negocio si no no hubiera no hubiera habido tanta gente interesada o que en algún momento ven el libro las posibilidades de obtener desde unos pesos hasta una pequeña o mediana fortuna muchas gracias muchas gracias tenemos unos minutos para poder hacer preguntas ya Olivia le hizo la primera a Manuel que ya seguramente está pensando en la posible respuesta pero algunos de ustedes quizás tengan algunas inquietudes comentarios etcétera creo que hemos sido testigos de una mesa muy articulada decían que no se habían reunido la primera vez pero evidentemente hay mucho trabajo no habían coincidido pero evidentemente tienen toda una propuesta muy interesante en la que hemos visto bueno pues desde cómo hay circuitos comerciales que permiten la circulación de los impresos cómo hay esta faceta de libreros y de impresores los impresores con ciertas condiciones para poder operar y tener negocios exitosos como ya lo explicaban con esta cuestión de los privilegios pero también pues el mundo de los libreros los cajones etcétera hoy tenemos ferias del libro diferentes a ese tiempo y luego nos acercamos a distintos actores libreros impresores lectores y vimos también algunas formas de leer este mundo la lectura tan difícil a veces de estudiar y fuimos testigos de distintos ejemplos de impresos se mencionaron cédulas se mencionaron almanaques pero obviamente también libros catones silavarios cartillas etcétera entonces hay como yo creo que muchas inquietudes que podrían tener y que es oportunidad de poder expresar creo que también fuimos testigos de ver cambios y mutaciones pero creo que hay una continuidad que podríamos sin ser anacrónicos extender hasta ahora que es que la lectura sigue siendo una de las maneras privilegiadas de ampliar nuestras miradas del mundo natural y social y que hoy quizás en tiempos difíciles como los que vivimos sea una de las herramientas para seguir renovando y confirmando utopías de mundos mejores ¿no? tienen la palabra para preguntas y demás comentarios críticas dudas sí por favor Mayra vamos a esperar el micrófono porque estamos también transmitiendo y seguramente necesitamos que oigan desde el micrófono pues yo tengo varias varias preguntas pues en principio bueno con cada una de las ponencias me surgen dudas en la primera me surge la duda de cómo es el oficio del tipógrafo quiénes eran los tipógrafos de dónde venían todas estas tipografías y si pues hay un trabajo artístico muy fuerte ahí cómo se seleccionaba ¿no? y cómo la corona decidía qué tipografía utilizar o no y cómo eran no sé eso era en la Nueva España y no sé si venían de otros países también ¿no? para Kenia quisiera saber si se editaron libros en lengua indígena y cómo se relacionó la educación novohispana con la estructura educativa indígena si se recuperó de algún modo la estructura escolar de los que ya de los indígenas que ya se formaban en una escuela y si hubo aquí una mezcla ¿no? también me gustaría saber si bueno qué pasó con la tradición familiar de los libros y continúa se heredó el oficio se perdió o qué del panorama actual tiene pues raíces históricas ¿no? y pues finalmente si se pueden visitar si hay museos dedicados a recuperar la historia de la imprenta los libros de la edición y bueno cómo ustedes en conjunto explicarían la falta de lectores en México desde una perspectiva histórica muchas preguntas y bueno porque yo creo que la lectura tiene una tradición histórica de la relación con el libro y la lectura ¿no? entonces cómo en México se ha ido transmitiendo heredando esta relación que al parecer pues ha sido elitista y que entonces tal vez lo sigue siendo ¿no? y pues ya bueno yo podría seguir con las preguntas pero no sé si alguien más alguien más quisiera hacer alguna pregunta o comentario todos los temas son muy interesantes pero quisiera centrarme un poco en la exposición de la maestra Kenia sobre la enseñanza de la lectura los métodos y los tipos de lectura para relacionar también históricamente un poco todo eso con lo que sucede ahora ahora que se habla de reformas educativas y que unos dicen que no es reforma educativa sino laboral y que otros exigen una reforma educativa con la participación de los maestros y que todavía se cuestiona mucho la forma de enseñanza porque parece que a estas alturas todavía no se encuentra el método ideal para la enseñanza de la lectura y la escritura que no tiene que ser por separado y que los maestros aún en la universidad se siguen quejando de que los estudiantes no comprenden que no saben escribir que la ortografía y que todo eso entonces bueno también a ver si en ese recorrido histórico podemos encontrar alguna lucecita que nos ayude bien muchas gracias alguna más bueno yo les propongo porque hay unas inquietudes generales y unas muy particulares si exponemos en función del orden de presentación entonces doctora Marina por favor bueno respecto de la pregunta con muchas bisagras que hiciste en la imprenta entendemos por tipógrafo se puede usar la palabra para definir dos dos profesiones dos oficios aquel que frente digamos que eran las las pcs antiguas las cajas de letra como la que mostró Manuel pisca o sea va cogiendo cada letra para formar líneas de texto acomodarlas en una plana las pone bueno en una base plana que se llama galera la pone sobre la imprenta la prensa tipográfica que es el mueble que mostró Manuel y se hace se acomoda el papel y se tira es decir el tipógrafo es el que manipula los tipos móviles en una caja esa es una acepción de tipógrafo la otra acepción que es la digamos la primigenia es aquel que en una barrita de metal de hierro funde graba en la punta de esa barrita que se llama punzón una letra un signo un carácter puede ser numérico alfabético o un ornamento tipográfico de manera invertida y esta es la primera parte de un proceso ese punzón se percute sobre una matriz de metal más blando normalmente es este cobre deja la huella ya al derecho de la letra o del signo eso se mete dentro como de una concha digamos que es el molde de fundición en que se le vierte el metal caliente y de ahí sale el tipo móvil es decir el tipógrafo por tanto puede ser el que graba el carácter como el que ya de los tipos ya fundidos acomoda entonces que como que acepción podemos usar de eso en la nueva España nosotros tuvimos de los de personas con las dos capacidades menos grabadores de punzones que acomodadores de letra tuvimos más acomodadores de letras tipógrafos en el sentido de como de teclear en la máquina de escribir que de grabar letras Gil que tuvimos fue punzonista digamos grababa diseñaba tipografías hacía letras antes de él Ocampo como yo dije mucho antes ocho años antes de él ya tenemos evidencia de digamos tipógrafos mexicanos nativos entonces ¿quiénes eran? había una formación diferente es un oficio que se tiene que practicar tenemos algunos documentos coloniales que nos permiten saber que para ejercer el oficio se generaban contratos de aprendizaje con un impresor ya establecido que tenían duración entre tres y cuatro años con el impresor establecido garantizaba al estudiante al aprendiz que se le decía que iba a salir manejando el oficio que le iba a enseñar todo y que además iba a vivir en esa casa que le iba a dar comida que lo iba a curar si se enfermaba que le iba a dar calzón de manta una serie de cosas era como tenerlo un poquito becado claro que lo negreaban también entonces no tenemos una categorización por estrato social de quienes eran los tipógrafos inclusive tenemos casos de tipógrafos indígenas no son así legión pero si tenemos documentos que nos permiten saber que eran no solo los ricos un poco eso quedó claro con el caso de Zúñiga podían ejercer este arte tú mencionabas un poco entonces esta parte como de lo artístico de lo estético tiene sus asegúnes eso es decir si hay un componente de gusto artístico en cómo se hace la selección del material pero muchas veces en las imprentas mexicanas se escoge en función de lo que hay no es lo que te gusta sino lo que hay de hecho desde nuestro primer tipógrafo Juan Pablo lo mandan con retacería lo mandan con material tipográfico sevillano de muy mala calidad y aún así hace realmente trabajos muy dignos en el siglo XVI los criterios de selección quién decidía hay una relación la estética del libro en el periodo antiguo en términos generales es muy conservadora no se valía es vamos a inventar algo vamos a innovar radicalmente porque eso no funcionaba así la sociedad entonces se van generando unas normas de tamaños del libro por género de obra por formas tipográficas por tamaños de letra y por formas de ornamentación que están como encadenadas es un engranaje que se va empezando a formalizar entonces veremos que las cartillas tienen un cierto formato más o menos recurrente no es que una vez aparecen en un formato y otras en otro se van estabilizando géneros por formatos por estilos tipográficos entonces por otro lado el repertorio disponible en las imprentas tampoco era grande en términos de estilo de letra estamos hablando de letras las que estamos acostumbrados nosotros a leer en literatura en prosa corrida letras romanas redondas que se le dicen nosotros dejamos de usar la gótica en la década de los 80 del siglo XVI después fueron casi todas romanas pero antes del periodo matritense que es en el que yo me centré en la exposición nosotros tuvimos otras corrientes o otros estilos o modas tipográficas el primero es el gótico que nos viene a nosotros vía España es un gótico usted dirá bueno el gótico es alemán sí pero el gótico que nosotros consumimos es un gótico que se llama Rotundo porque sus formas son redondas muy distinto que el gótico que usó Gutenberg para la Biblia de 42 líneas ese gótico se puso de moda en Italia de ahí abrincó a España y fue el primero que llega a América primero entonces tenemos ese estilo luego tenemos un momento muy 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 largo de tipografía flamenca acuérdense ustedes que España Flandes digamos pertenecía a España en ese momento y era el corazón de la producción tipográfica particularmente dicho Amberes con varios tipógrafos el más importante de todos digamos es Garamón que trabajó cuyo material se conoció a nivel internacional por la imprenta de Plantino y sus sucesores los Plantinos y los Moretus y eso generó una moda que duró prácticamente hasta la segunda mitad del siglo XVIII es decir desde la década de los 80 del siglo XVI hasta mediados del XVIII fue un estilo muy pregnante eso impactó mucho en México de hecho en los pies de imprenta así como tuvimos en el XVIII matritenses antes tenemos imprentas plantinianas o antwerpianas de hecho el Zúñiga el primer pie de imprenta que usa es antwerpiana entonces primero nos llega el gótico luego nos llega la tipografía flamenca y hasta el final nos llega la tipografía matritense es decir española como tal ya hecha en España hay unos coqueteos con tipografía francesa venida de la mano de jesuitas pero eso digamos es como el repertorio espero más o menos haber respondido y museos del libro no hay como tal tenemos esa es una gran deuda que tiene México siendo que es el primer país en América Latina que tiene imprenta tenemos una deuda pendiente con eso hay un solo museo de artes gráficas que hoy se encuentra en Querétaro que pertenece ya cerró que duró 15 minutos entonces no me acabas de amargar el día es la colección pertenece a la colección Echanis y si es un problema patrimonial de patrimonio industrial de cultura del libro y realmente esa es una gran deuda que tiene México aquí tengo yo bueno a ver vamos a ver si había libros en lenguas indígenas de hecho la especialista en ese tema es Marina su tesis doctoral fue precisamente sobre las ediciones en lengua indígena que se hicieron en Nueva España entonces evidentemente de las primeras cosas que se imprimieron fueron los catecismos y estas cartillas que eran estos documentos religiosos que sirvieron para la enseñanza de las nociones del catolicismo y bueno para el momento en que yo estoy hablando justamente es una fractura muy importante en qué sentido en que la corona cambia su política la endurece y dice a ver ya no o sea antes se permitía la enseñanza de primeras letras en lenguas indígenas y en ese momento se quiere erradicar y por lo menos no fue exitosa la política no se logró nunca totalmente implementar eso pero si hubo un esfuerzo por erradicar entonces lo que estos nuevos libros estos nuevos métodos pero sobre todo este cambio en la concepción de todos tienen que aprender a leer todos es es un arma de doble filo o sea si lo vemos socialmente estos libros en castellano y esta necesidad de enseñarle a todo mundo a leer lo que implicó en la larga duración fue arrasar con esas otras lenguas porque la idea era esa o sea quien aprendiera a leer tenía que aprender a leer en castellano entonces lo que yo sé es muy poco porque tampoco es mi terreno es decir no es muy fácil yo puedo ver los libros en lenguas indígenas pero como los leo o sea yo no tengo esas capacidades entonces no me he metido mucho a eso por eso digo si Marina ahora quiere decir algo al respecto ella es la indicada pero lo que yo he observado en términos de la estructura escolar es que bueno o sea vamos a a tener una variación en la red escolar de la Ciudad de México precisamente a raíz de que se implementan todas estas políticas y de sólo haber escuelas de los gremios pues se multiplican a 14 más 14 más que están ubicadas en los conventos en las parroquias porque el clero ahí desde antes ya tenía un papel muy importante pero ahí fue obligatorio o sea abran sus escuelas de primeras letras y lo que es fundamental el ayuntamiento es decir la corona los poderes públicos abren dos escuelas municipales una para niñas y otra para niños porque así como estaba dividida la enseñanza de la lectura y la escritura pues niños y niñas no debían mezclarse y cada quien debía aprender en espacios separados entonces se cierra el siglo XVIII antes de la independencia ya con una modificación de las políticas de enseñanza y de la propia red escolar y lo que sé de la dinámica indígena que quien lo ha estudiado más las escuelas en los pueblos indígenas que es decir todo lo que estaba fuera de la traza de lo que hoy más o menos es el centro histórico de la Ciudad de México esa era la ciudad lo demás eran los pueblos las parcialidades quien lo ha estudiado es Dorotita ella sabe mejor que yo el funcionamiento de esas escuelas pero lo que yo sé por lo que he visto en el archivo es que sí o sea las comunidades destinaban dinero a escuelas de primeras letras pero la gran mayoría de las quejas de los maestros eran punto número uno los niños faltaban mucho más que en el resto de las escuelas porque tenían que irse a hacer trabajos de campo o sea estamos hablando de zonas de la ciudad como la Magdalena Salinas en el norte el Peñón de los Baños que es por donde ahora está el aeropuerto es decir todas esas partes más alejadas sí tenían su escuela pero los índices de asistencia eran súper irregulares porque además la jornada escolar era unas horas en la mañana tres horas y tres en la tarde entonces a lo mejor iban en la mañana pero en la tarde ya no regresaban y no iban toda la semana entonces era así súper irregular y de otra cosa que se quejan los maestros es los papás no les interesa mandarlos a la escuela porque ese es otro aspecto importante o sea yo estoy hablando de un mundo en el que la escuela empieza a construirse como un espacio y una necesidad social no existía porque era mucho más viable para los padres mandar a sus hijos a que fueran aprendices de un oficio porque punto número uno iban a tener un oficio y punto número dos durante ese tiempo alguien más cubría su manutención les daba de comer les daba ropa es decir la escuela ¿qué les ofrecía? ¿como para qué leer? y entonces esa es la pregunta que podemos traer ah bueno entonces otra de las quejas de los maestros de estas zonas de las parcialidades es pues yo como les voy a enseñar todo esto que quieren que les enseñe desde España que es estos nuevos silabarios y tal si apenas se habla en español entonces yo me conformo con enseñarles la doctrina y eso de leer pues más o menos pero escribir imposible o sea porque requería más tiempo requería más recursos como lo mencioné o sea escribir en ese momento no es que pues yo tengo una idea la voy a escribir en el papel no, no es copiar los trazos aprender la ejecución de una técnica una técnica que tiene que ser bien ejecutada entonces pues eso y ya viniendo hacia el presente hacia la falta de lectores pues yo creo que lo que ayuda la historia es a tener perspectivas es decir yo no podría decir que hoy estamos en el peor de los mundos posibles porque justo si tú lo ves en la larga duración pues lo que empezó en ese momento fue la transformación de la sociedad nuevo hispana después mexicana a una sociedad que fue en todo occidente es decir México España participan de una transformación que fue occidental que es el surgimiento de sociedades con alfabetización universal que costó mucho tiempo o sea eso no no se construyó sino con muchos esfuerzos porque pues es una transformación cultural es una imposición civilizatoria que entre las patas se llevó muchas otras cosas y eso digamos todavía a finales del siglo XIX ni Francia o sea no tenían una alfabetización universal entonces fue una batalla que se dio fundamentalmente en el siglo XIX y que todavía en México en el siglo XX estaba inconclusa está inconclusa pero digamos la parte esta de hay una escuela donde los niños pueden ir a aprender a leer pues digamos este país ya sabemos que tiene desigualdades regionales muy importantes puede que hoy en zonas de Oaxaca en zonas de Chiapas pues ese derecho no esté garantizado esa posibilidad pero es cada vez más raro que una persona no sepa leer y escribir entonces hay que verlo así a la larga duración cómo se fue construyendo y de la falta de lectores pues es que también las lecturas van variando porque si o sea qué es la lectura el acto de leer pues es algo muy diverso y si nos damos cuenta la lectura con la que se empieza a conformar la escuela de primeras letras es una lectura para informarse de los valores católicos de la moral de la época y para le contar o sea no les interesaba tampoco que de ahí salieran y se leyeran tratados de teología o sea no es pues con que te sepas tu catecismo después me basta y me sobra es decir no es una habilidad que tenga que ver con el ocio no es a nivel y entonces hoy mismo también habría que preguntarnos bueno la escuela garantiza un tipo de habilidades un tipo de lecturas que es funcional que es cualquier texto que yo tenga enfrente yo lo puedo decodificar ya de ahí a que yo me vaya a la librería todos los meses y me compre las novedades y me lea cuatrocientos libros al mes hay un trecho inmenso donde pues hay un montón de de variantes que tienen que ver pues con capital cultural social etcétera entonces yo creo que justamente es un es un gran problema si yo tuviera la respuesta pues creo que se la vendería muy cara a todos los editores porque esa es la pregunta que se hacen los que hacen libros hoy pero además la diferencia entre ese mundo y hoy es la cantidad de oferta de títulos es decir la industria capitalista del libro que no es esta este vive de la sobreproducción del libro o sea cuánto duran los libros en las mesas de novedades y cuánto contra cuántos títulos tienen que competir entonces yo creo que es un tema complejo que no acepta blancos y negros y a ver pues creo que con eso respondí las dos preguntas ¿verdad? Bueno desde mi perspectiva de lo que se preguntó no tuve yo una pregunta específica pero sí quiero como hacer un comentario que articule las cuatro ponencias bueno en primer lugar qué de ese mundo pervive en estas épocas yo realmente creo que no es mucho lo que pervive como he estudiado yo la imprenta y las librerías al igual que Olivia cuando veo algo similar hasta creo que puedo emocionarme no lo único que veo que supervive de esa época hasta ahorita son los cajones de libros que existen de repente afuera de las facultades de las escuelas o una manta en el suelo con libros creo que es lo único que he encontrado que es común en esa época y en esta gente que se dedica al comercio del libro en pequeña escala y en gran escala creo que es lo único que continúa porque la forma de producción del libro bueno ha cambiado mucho desde esa época para acá evidentemente también los temas los lectores ahora bien el comentario que quería yo hacer para articular un poco las cuatro ponencias es bueno todos los que estudiamos historia del libro desde alguna de las muchas variantes que puede tener es estamos estudiando un tema que tiene que ver con gente que supiera leer entonces es sabido que la sociedad no hispana pues francamente era mayormente analfabeta entonces ¿cómo es que puede tener Olivia por ejemplo registro de un incremento de libreros? es decir hay un consumo que cada vez está siendo mayor de libros ¿cómo lo leyen si es que no sabían leer o era una sociedad prealfabetizada? y bueno aquí la respuesta un poco está en el creo yo en los textos de Mariette Fren que había citado Kenia al principio que es la lectura en voz alta y como Kenia con su exposición nos mostró que la lectura no es para nada lo que hoy en día creemos no es un ejercicio de reflexión en silencio sino era más bien justo lo opuesto una lectura en voz alta hacía que un texto tuviera permeara muchos más estratos de la sociedad como normalmente lo creemos entonces en ese sentido bueno el siglo XVIII yo lo entiendo así como una sociedad que estaba cambiando que el conocimiento y de igual forma no funcionaba como en esas épocas la lectura era un medio era un mundo que estaba en un principio estoy pensando en el siglo XVI y un poco antes de la llegada a la imprenta era un mundo académico era un mundo de los teólogos era un mundo de gente que no tenía otra condición social entonces la lectura no era algo masivo justamente como lo dijo Kenny en el siglo XVIII lo que cambia es esto la lectura ahora sí a querer permear todos los núcleos de la sociedad e incluso bajo esa lógica no es lo mismo que un lector popular leyera por ejemplo una novena que un tratado de teología entonces estamos justo en la época en la que cambia y está modificándose el mercado la oferta de libros también al estudiar la imprenta en el siglo XVIII y XVII vemos como los tratados de teología todos los textos que van acompañados a las necesidades académicas poco a poco van siendo acompañados por literatura más digamos no académica religiosa de artes y oficios incluso ya de entretenimiento o de algún tipo de elemento como era la cocina por ejemplo entonces bueno hay un cambio significativo en el siglo XVIII que es justo lo que estamos intentando nosotros estudiar desde nuestra trinchera me gustó mucho la mesa porque nos mostra cómo es un comercio cómo hay librerías cómo hay imprentas y cómo hay formas de leerlo entonces bueno es una también teoría que hemos manejado Oliver y yo que el siglo XVIII muestra un incremento masivo de lecturas en cuanto a novenas finalmente cómo es posible que se está aumentando el número de lecturas si los lectores no están sabiendo leer creo que aquí el aspecto de la lectura en voz alta nos va a abrir muchísimas respuestas y la ponencia de Kenia lo mostró claramente leer en voz en voz baja no era algo común como hoy en día hoy en día incluso la lectura en voz alta la podemos asociar con gente que no está entendiendo el texto entonces tienes que leer en voz alta son términos que son históricos y que con el tiempo van cambiando completamente en la sociedad entonces me gustaría diferenciar entre lectura popular y la lectura académica el libro la lectura siempre fue hasta antes del siglo XVIII un asunto de gente de letras de universidad de academia no de la gente normal común bueno a mí lo que me gustaría comentar en concreto sobre el siglo XVIII es que estos cambios que estamos observando y empezando a analizar porque también es un campo o el del libro creo que bastante virgen todavía tenemos que entender mucho el contexto de la nueva España si hay un crecimiento del comercio o de lectores esto se da en el contexto de un crecimiento demográfico muy importante quizás más bien es un crecimiento de lectores relativo al crecimiento propio de la población hay estudios sobre las matrículas universitarias donde se ve que aumenta muchísimo el número de estudiantes de la universidad los bachilleres había más de 20 mil inscritos y grados incluso graduados que ya tienen bueno unas mayores capacidades que saben latín que saben escribir y leer o sea no estamos en este ya digamos ya rebasaron ese proceso de aprendizaje de la lectura ya tienen otras capacidades también bueno es un contexto en general en el mundo occidental donde el libro va a cobrar una mayor importancia como digamos medio de disciplinamiento social por así decirlo o sea no solamente va a ser el libro una fuente de conocimiento del conocimiento tradicional que se enseña en los colegios en las universidades donde predomina quizás la figura del eclesiástico esta educación que está muy cimentada en la enseñanza de la teología de lo canónico van a también a multiplicarse otros espacios de enseñanza la ilustración va a tener también una incidencia muy importante en cómo se va a ver a partir digamos de mediados del siglo XVIII cómo se va a ver el libro el libro va a adquirir nuevas utilidades y yo creo que finalmente o sea históricamente el libro se ha ido adaptando a las necesidades de la sociedad la sociedad novohispana tenía unas necesidades muy concretas y lo vemos en la producción de los libros tanto la que se hacía a nivel local como de los libros que se mandaban pedir o que se traían y así el libro se ha ido adaptando y bueno claro hay un corte muy fuerte un cambio muy importante a raíz de la industrialización cuando se inventa la prensa automática ahí cambia totalmente ya es un libro se vuelve parte de una industria de una producción automatizada y bueno ahí se van a dar cambios enormes todavía aquí nosotros estamos en un momento donde el libro se produce manualmente es un proceso como explicó Marina es muy complejo hacer un libro desde grabar el punzón hasta ya finalmente encuadernarlo y sacarlo al mercado toma mucho tiempo son procesos lentos sin embargo están los libros circulando eso es lo maravilloso y bueno cuando ya en el 19 con la producción industrial bueno el mundo editorial va a cambiar mucho su perfil ya es otra hay que estudiarlo a partir de otros elementos bueno muchas gracias no nos resta más que entregar pues los reconocimientos ah perdón muy breve porque estamos sobre el tiempo por favor nada más de tu pregunta fue de la señora que se fue de lo de las lenguas indígenas nada más quiero poner cuatro ejemplos de hay una desaceleración a finales del 18 y principio antes de digamos hasta 1821 digamos desaceleración de la producción editorial en lenguas indígenas voy a dar solo cuatro ejemplos cronológicamente ordenados tenemos un caso impreso en Puebla de 1793 que es el vocabulario manual de arenas ¿qué es eso? está en náhuatl ¿qué es eso? es un librito donde tú tienes por ejemplo los colores en castellano ¿cómo se dicen? y en náhuatl ¿cómo se dicen? las partes del cuerpo y luego preguntas de buenas tardes vengo a buscar a fulanito ¿está su papá? relaciones de parentesco esto lo usaban los comerciantes que querían que querían comunicarse con indígenas entonces se produce ese es un libro que se produce luego hay un Mariano de Zúñiga de Antiveros en 1818 imprime un silabario náhuatl que es una cosa que se sale completamente de la norma porque no bueno yo no conozco otro y 1819 en Puebla también la oficina del oratorio de San Felipe Neri imprime una doctrina que se llama la clara y sucinta explicación de la doctrina cristiana pero en la portada indica que lo vende a dos pesos para para permitirle a la gente pobre que lo compre es poca la información explícita que tenemos digamos en las ediciones que indica con claridad que va a quién va a quién va destinado porque el usuario de los otros documentos bueno en el primer caso que dije puede ser un comerciante pero por lo regular eran clérigos que tenían labores doctrinales que hacer y la última cosa rara es una gramática tarahumara impresa en 1826 por la imprenta del gobierno pero está digamos de hecho dedicada a Iturbide entonces que sí que tiene una función como de aprender la lengua todos los demás son documentos que no son estrictamente para educación indígena sino que son doctrinales muchas gracias bueno este que están que mire no mire la gramática de la lengua tarahumara se puede consultar en la biblioteca nacional de méxico y la clara y la clara y su cinta de 1819 también está ahí hay los los acermos mexicanos más importantes de obras en lenguas indígenas son la biblioteca pública de guadalajara y la biblioteca del instituto tecnológico de monterrey en monterrey en la biblioteca en la biblioteca nacional también hay bastante material estos dos que les digo lo puede conseguir ahí bueno muchas gracias voy a hacer entrega de lo que nuestra institución suele hacer un reconocimiento una constancia y un regalo en el marco de una mesa que tuvo que ver con lo impreso que mejor regalo que un libro y un códice kenia bello en su doble papel de ponente y coordinadora de la mesa mariana mariana garone también manuel suárez y olivia moreno muchas gracias a ustedes y les invitamos a todas y todos tanto los que están de este lado como acá en unos breves minutos escuchar la conferencia el cine mexicano como reflejo de la realidad que va a dictar el director de cine Juan Antonio de la Riva muchas gracias 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 gracias